¡Suscríbete al canal! Os quiero veros, quiero veros currando Porque los caballeros, los bartenders, los chefs, seréis vosotros, ¿vale? Lo vamos a pasar de puta madre, estoy grabando, eh, para YouTube Estoy grabando, tengo audio Venga Si hay que poner más subs para que no vuelvas al LOL, se ponen Qué bonito, tío Es que... En serio Quería retomar un poquito el discurso de ayer Pero es que si lo hago No vamos a avanzar, no vamos a jugar, ¿vale? Quería decir que ayer tenía un montón de miedo Por jugar algo que no fuese el LOL Porque no sabía qué acogida iba a tener ¿Vale? Me da pánico, en verdad Pero, tío, no sé Os estáis portando súper bien, la verdad Pero bueno, da igual, no igual Está guay, tío La verdad que me siento muchísimo más querido con esto Que con el LOL Pero de lejos De lejos Eran lindis, señor Sí ¿Qué pasa, Chavisa? Hoy se viene Tabermaster Bueno, pues eso YouTube Muchas gracias, Pavel De verdad Muchas gracias Hoy se viene Tabermaster Y mañana descubriremos alguna otra joyita ¿Vale? Gracias, oscuridad Lindos Bueno, va Besitos a todos Juego nuevo Se viene Se viene Que ganas, tío Bueno, esto Esto no es español Me está timando, coño ¿Qué pasa, Mape? Bienvenido Relajado, normal o difícil Voy a jugar normal, ¿no? Vale Bienvenido a tu taberna Estarás a cargo de administrar Y hacer crecer tu negocio Bueno, pues nada Loftain se sigue calentando Loftain se sigue calentando Muchas gracias, lindo Por esas dos regaladas, lindo Muchas, muchas gracias Me voy a bajar un poco la música Porque creo que se va a hacer un poco pesada Vale, dejarla un poco de fondo Echa un vistazo Mueve la cámara Arrastrando las... Vale ¿Ok? Puedes girar la cámara Manteniendo pulsado el botón derecho A ver Vale La taberna no parece una taberna en absoluto Falta una pared No hay puertas ni ventanas Arreglémoslo Vale Ojo Como los Sims Pared Vale Esto es como los Sims Y una puerta O bien, una puerta Una ventana Algunas mesas y sillas Claro, pues si no Mesita Mesita, papá Ah, ¿puedo girarla? ¿Cómo la giro? No me deja girarla Me está timando, coño Mira si me apunta la mano Ah, vale Aquí O la pondré donde yo quiera Dos sillas Vale Mostrar luces Ah, que también tienes que... No me dejaba girarlo, chicos No me dejaba También tienes que administrar la luz Claro, puedes ponerlo en la pared O puedes ponerlo aquí En la viga, ¿no? Comprar cerveza Vale Comprar cerveza Debemos ir al bar Vale Cervecita Reponerla Vale Se está calentando esto, eh Tenemos un lugar para que la gente se siente Tenemos bebidas para servir Lo último que falta es contratar personal Eh, se viene el primero, eh Contratar Bartender Vale Cada uno tiene sus estadísticas Mirad Tienen velocidad Sin llevar nada O sea, su velocidad normal Tienen velocidad llevando cosas Y... bueno Velocidad al servir bebidas Hostia, aquí en contrato, tío Les puedo cambiar el nombre Y lo voy a cambiar Yo creo que es un poco igual, ¿no? A este mismo Y un camarero Eh... A ti Investigación Ah, pues... También puedes investigar cosas Las actualizaciones se investigan Atendiendo a diferentes tipos de huéspedes Y puedes ver el costo de la investigación En el lado izquierdo Para la cocina Necesitamos atender a 25 huéspedes comunes Nuestra única opción en este momento Es investigar la cocina Vale El número de huéspedes por día Te indica cuántas personas Entrarán en promedio a tu taberna Aquí Compra decoraciones Y me ayuda de la taberna Para aumentar el número Vale Este es atento No sé qué Vale, una cosa Loren A este le vamos a llamar ¿Cómo llamamos a la camarera, tío? Bueno, camarero, camarero No quiero asumir su género Loftain 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 ¿No? ¿Está bien escrito? Loftain Venga Venga, Loftain ¿Y el chef? El chef va a ser Powell El chef va a ser Powell, tío Creo que es así, ¿no? Venga, Loftain y Powell Los héroes de hoy Vale, y puedo adelantar Voy a dejar la música Que me pongo... Me estresa, tío Vale, entonces va llegando gente ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo sirve! Claro, el chef coge las bebidas O sea, el bartender, que diga Mira, y lo lleva a la mesa Pero le ha servido agua ¡Guau! ¡Grande, Powell! Por esas otras sub más ¡Qué grande eres, coño! Claro, y luego recargarlo Te vale dinero recargarlo, ¿sabes? Aunque puedes pillar un barril de limonada Lo que está como bloqueado ¿Qué pasa, Mark? Vale, lo primero que vamos a hacer Es poner más mesas, ¿no? Más mesas, tío ¿Cuánto me cuesta? 70 ¿Dónde la pongo? ¿Aquí? Vale Más asientos Ahí Ahora está bien ¿Qué pasa, Correos? ¿Es tan caro? Es cara la limonada ¿Cómo puede ser más cara la limonada Que la cerveza? Hombre, un camarero se va a llamar Finfus, pero... Mis cojones, vamos Y va a cobrar un duro O sea, va a cobrar Un cacho de pan ¡Eh, Citro! Mira Me he tomado un tecito de miel Té verde con miel Me lo he tomado antes a tu salud Vale, puedo ampliar Puedo mejorar el tiempo O sea, adelantar el tiempo, ¿vale? Para que haya más rápido Una limón que jamás hay que procesar de tamarindo O sea, buen guiño, ¿eh? Me ha gustado ¿Cómo habrá la gente? Es como los Sims ¿Vale? ¿Cómo va esto? Está bien todavía, ¿no? Está lleno ¿Es de noche? Ah, claro Son las 8 de la noche El tiempo avanza Lo que no estoy ganando Nada de dinero, ¿eh? Tengo que pillar otra mesa Vale, aquí Vale, asientos Vale, pues ahora está bien ¿No? Vale Hablan Checoslovaco Hablan Hablan Simeón Igual tendré que poner luces, ¿no? Vasos se van Mira, recogen hasta los vasos vacíos Y se acaba el día, ¿no? Oh Resumen del día Ingresos totales de mayo Menos 1100 Hombre, a ver Hemos gastado, pero porque no es normal Clientes atendidos 15 Fijaos Hay rareza Están clientes comunes Raros, dorados Y realeza 14 asientos Ocupación promedio del 87% Coño, no está nada mal, tío Y puedes hacer así Y empezar un nuevo día Eh, correos Que te vaya muy bien, tío Vale Siguiente día ¿Cómo va la investigación? Cuando esto se desarrolle Podremos poner una cocina Ampliaremos por un lado Y cocinita que te crió, ¿no? ¿Esto qué es? Indicadores Vale El resumen Correcto Ahí llegó uno Esto todavía le queda Las velas pueden incendiarte la taberna Sí, lo sé Y de hecho creo que puedes hacer una cosa Con las velas Y es cambiarles el aceite 14,3% de probabilidad por semana De que se prenda en fuego algo Y les puedes cambiar el aceite Claro, es más caro Pero reduce la probabilidad de fuego Sí, es un simulador de edad media De taberna de edad media Taberna medieval Llega la gente Se pide su cervecita Su limonada Tal ¿Sabes? Se está currando aquí, ¿eh? Eh, ¿ha subido nivel? ¿Vel? Lobstein ha subido a nivel 2 Vale Velocidad sin llevar nada Velocidad llevando Venga, velocidad llevando Subiendo escaleras No me hace falta todavía Propinas Salario Lobstein Pórtate bien Lobstein Te bajas el salario Mami Calamá Eh, ¿y se le puede cambiar el nombre? ¡Ah, que se le puede cambiar el nombre! ¿Qué le ponemos? Hay que ponerle Only Cervecita, ¿no? ¿Algo así? ¿Qué nombre le ponemos, tío? Only Cervecita Está guapo Only Cervecita, ¿no? Only Tragos Ja, ja, ja Only Vodka A ver, podría Only Indie Pero no encaja Indie Inc Nah Only Cervecita Está bien, ¿no? Only Cervecita Only Birras Only Chupitos Only Pop Only Cervecita Me gusta, ¿eh, chicos? Luego le cambiamos el nombre La Cervecita Indie Nah La Taberna del Only Pisador Momento Eso está... Ese juego de palabras está de puta madre, ¿eh? La Taberna del Only Pisador Eso está muy bueno, tío Espérate, espérate Sin Taberna El Only Pisador El Only Pisador Eso está muy bueno, tío Eso está muy bien El Only Pisador Referencia ahí al Señor de los Anillos, por cierto Muy buena referencia Vale, no me da para un banquito todavía ¿Qué es esto? Ah, mira, Powell ha subido a nivel Lleva cuatro bebidas Cinco bebidas Mira, Powell Tú puedes con eso y con más, cabrón Eh, un banquito nuevo, chicos Vale No, aquí Asientos Ah, podemos poner decoraciones, ¿eh? Mira, plantitas Hostia, hay un montón de decoración, tío Luces Especial ¿Qué es esto? Cocina Guaaaaa No capte la referencia Bueno, eso es que te falta un poquito de Tolkien en tu vida Felicitaciones por desbloquear la cocina Aquí tienes un bono de 800 para que tengas suficiente dinero para construirla Ve a la tienda Compre una encimera de cocina Contrata a un chef Espera a que los clientes pidan comida ¿Y esto qué es? Misiones Ah, vas ganando misiones Y ganas Recompensas Hostia Decoración y demás, tío Puedo seguir investigando Sí Limonada Más huéspedes por día O músicos ¿Qué elegimos, mis panas? Ah, de esto no puedo Porque me pide 40 al día, ¿no? Ah, no puedo, no puedo, no puedo Porque me pide tener una media de 40 Creo, ¿no? O me lo estoy inventando A ver Ah, no, sí se puede Músicos, venga, para adelante Vale, aquí hemos ganado dinero Entonces, antes de empezar el día Hay que hacer una cocina Vale ¿Dónde puedo hacer la cocina? Anexa, ¿no? A la barra O aquí No, porque aquí no queda bien Si me quiero ampliar para allá ¿Qué hago? ¿Dónde pongo una cocina, gente? Eh... Aquí atrás Full encajona Aquí Ponemos una puerta aquí 3x3 3x3 No es muy grande 3x3 O sea, 3x3 Sería muy grande La cocina Eh... Tiene un poquito de textura En el suelo Vale Una puerta Espérate ¿Podemos hacer una puerta Que no tenga... O sea, una puerta sin puerta? ¿Cómo se llama esto? Bueno, ya me entendéis Una puerta aquí Una ventana, tío Arco Eso Vale ¿Y qué es lo otro? Cocina Esto es una barra Vale ¿Para qué es la barra? Mostrador Capacidad 6, 12, 18 Ostias Pues mira La barra aquí El mostrador aquí No, ahí no No me gusta ¿Cómo lo puedo borrar? ¿Alguna forma de...? ¿Alguna forma de moverlo? Ah, sí puedo Vale Así Cocina Estante Esto aquí Por ejemplo Y esto es una caja Que no sé muy bien ¿Para qué es? Pero vale Yo qué sé, gente Eh... Ahí ¿Y el chef cocina con esto? Pero le falta una cocina Le falta un fuego, ¿no? Escúchame Le falta un fuego o algo Contratar Un chef Vale Vale Eh... A ti Edwin Hostia, mira este Es súper rápido este pavo ¿Dónde está este? Ahí está La caja en la esquina ¡Eh! Ahí va el chef, tú ¡Ja, ja! Míralo Vale, pero tenemos comida ¡Ah! Hay que llenar Hay que llenar la caja De verduras Su habilidad para platos principales Es baja Pero bueno Se las apañará el cabrón ¿Y tú cómo te vas a llamar? ¿Quién ha sido el último sub? Powell Lobstein Powell Lobstein Ander Vale Ander Markla Luego te pondré a ti, Markla Venga, siguiente día, tú Lo que pasa es que no tengo dinero Para llenar esto Ah, pero sí, ya está Mira, tengo fruta Tengo cositas Vale Misiones Míralo A ver, Ander ¿Qué me cocinas? Eh, eso es una tartita, ¿no? Un pipe ¡Qué rico! ¡20 monedas! Coño, ¿cómo me sube el dinero ahora, chaval? Me falta más Eh... Voy a poner otra luz de pared aquí, quizá Vale, 19 Mírala Full agüita Esto todavía tiene, eh Tiene bastante todavía Se está haciendo los músicos ¿Qué me cocinas ahora? ¿Le ha metido un mordisco a la comida? ¿Le acabas de meter un mordisco a la comida? Ander ¿Te bajas el sueldo? Como lo repitas, te bajas el sueldo Control de calidad No me toques la polla Imagínate que vas a un restaurante Y el chef le mete un bocado a tu pizza ¡Qué asco, coño! Míralo, míralo, míralo Atentos, eh ¡Míralo! ¡Ah, no! No le meto un mordisco Lo que hace es llamar a la camarera Y el tío se lleva cinco pavos por plato cocinado Eres un hijo de puta Claro, el tío lo que hace es llamar a la camarera Hace así Y parece que se lo está comiendo Misiones ¡Eh! ¡Dinerito! Vale, entonces Como decía antes Correos, creo Ahorramos durante el día Construimos de noche, ¿vale? Los músicos se están haciendo todavía O sea, lleva tiempo ¡Tarúsara! 21 Vale, se acaba el día, eh Fuera de todo el mundo Bien Vale, mucho mejor Hemos ganado dinero Perfecto Vale ¿Qué hacemos ahora, mis panas? Podemos ampliar hacia un lado ¿Esto qué es? Por cierto Podemos ampliarnos hacia algún lado Y poner más 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 espacio Más mesas O podríamos Podríamos decorar también Podríamos poner una alfombrita aquí Recibiendo a los clientes Muy feo, ¿no? Nada, muy feo, gente Eh Pedazo de alfombra Qué guapa Nada, pero Mira esto Un poco feo, ¿no? Tengo que ampliar, sí Voy a tener que ampliar Así aquí Hacemos el salón más grande, ¿verdad? Hay que hacer el salón más grande, tío ¿Quitamos esta? También Vale, en principio Hostias Es que me consume muchísimo dinero, ¿eh? No me va a dar el dinero Bueno La terminamos al día siguiente Me he calentado, ¿eh? Pedazo de ampliación Me he calentado Me he calentado Va, no pasa nada No pasa nada Esto tiene todavía Mire, puedes pillar de esto más adelante Lubina Guisante Su puta madre Tarusa ¿Esto es un ejecutor? Eh, Lobsten ha subido de nivel Fantástico Subiendo escaleras, no Propinas Velocidad llevando platos Vale Y Ander ha subido de nivel también Habilidad para platos principales Venga ¿Qué ha sido eso? Ah, tenemos músicos ya Tenemos músicos ¿Dónde se construye eso? Esto es otra barra Músicos Podio de músicos Vale 120 Esto hay que ponerlo, ¿eh? Para que los músicos toquen cositas Un piso al menos que es gratis ¿Dónde estaba eso, tío? Textura del suelo ¿Es gratis el suelo? Venga, el suelo Que tiquimiqui, coño Vale ¿Nadie va a pedir comida o qué? ¿Tengo para palestra de los músicos? ¿Dónde era? Especial 120 Ahora sí Especial Músicos Vale, voy a ponerlo aquí Mientras tanto Pero los músicos Habrá que contratarlos, ¿verdad? Mesoneros Chef Banda de una persona Ocho canciones Falta luz Hostia Pero me falta dinero también Para poner luz No, esto lo voy a mover ¿Vale? Ya veréis Ahora cuando cambie el día Voy a redistribuir Un poquito mesas y demás Esto lo vamos a mover Lo vamos a poner en la entrada Estoy ganando muy poco dinero El plato La comida Bien Hostia Hay que poner a desarrollar algo Más huéspedes por día Vale Quiero mover las cosas ¿Vale? Ok Entonces quiero mover ¿Cómo se movían las cosas? Aquí Me gustaría poner el podio Por aquí Por la puerta ¿Sabes? Aquí Para que se escuche Desde la calle Esto podemos girarlo ¿Qué os parece así? Así está guapo, ¿no? Y así ganamos espacio Tío ¿Qué os parece así? Igual da un poco de toque ¿No? Los puestos de la tarima Son los mejores Así está bien Un poco de luz me hace falta Luces Buah Falta luz aquí, tío Por un tubo, además Luz No me da el dinero para más Vale No podía contratar músicos No tengo pasta Que no tengo dinero, chicos No tengo dinero 76 me pide Vale, ahora toca ahorrar un poco Ahora toca ahorrar un poquito ¿Y qué pasa si se quema algo? Uy, la pared Coño, si yo tengo dinero Nada más mar ¿Qué pasa para aquí? Ahora sí queda más bonito Cuando esté el músico aquí tocando Va a echar a flipar, ¿eh? Hay que pillar más mesas, tío Las mesas carrilean, ¿eh? Porque fíjate que tenemos espacio Para un montón de gente Vale, he terminado la taberna Vale Ahora voy a llenar todo esto de mesas Yo creo que el siguiente paso es Mesas A punta pala Mira, power La subió de nivel Velocidad llevando Venga Les puedo subir el sueldo Para que trabajen mejor y demás Vale Mesitas Mira, mesas más grandes Ah, no Mesas más lujosas O sea Más bonitas Pero bueno Tampoco me iba a calentar ¿Dónde pongo la mesa? Creo que ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Huéspedes Vale Dimonada Venga ¿Cuánto cuesta el juego? 15 pavos 14,99 me costó a mí Puedes poner cuartos Para que la gente duerma Sí, pero creo que es en el piso arriba Mira Me gustaría contratar al músico Pero tengo que poner bancos Asientos No puedo hacerlo así, ¿verdad? Vale Asientos A ver Una mesita más Una mesita más O un músico Un músico Un músico Un músico Aquí Tus ediciones aplicarán mañana Vale ¿Qué toque de qué, coño? Está perfecto A ver No está simétrico Estas mesas Pero bueno, yo qué sé Tiene su encanto también Tiene su encanto, coño Toc, toc, toc ¿Qué qué, coño? Está perfecto Tenemos una mesa más ¿Qué pasa, legal? Hemos ganado dinero O sea Está bien Y hemos ganado esto Baldosa rústica, ¿eh? A ver Es esta Está guapa, ¿no? Está mucho mejor así Más bonito Está mucho mejor este suelo ¿Dónde va a parar? Mucho más bonito Vale Tengo que rellenar esto, tío No tengo dinero para rellenar esto ¿Y verduras? ¿Me quedan? Me quedan pocas Su puta madre ¡Eh, el músico! Míralo Con la bandurria Un poco triste Un solo músico, ¿no? Un poco triste Es un poco triste Trabaja, bobo Vale Eh, investigación Tenemos ya la limonada Eventos especiales Así que funciona los eventos Una vez que los desbloqueas Haz clic en el evento Un botón más Elige el evento Y haz clic para confirmarlo Espera que llegue el día Hostia ¿Puedes poner eventos? Lamento boliviano Esta está arriba de anfetas El hijo de puta Míralo Algunas cajas Le faltan ingredientes Me falta Me falta fruta Tengo que rellenar esto Cuanto antes, chicos ¿Qué pasa, Brunito? Baños No se puede construir baños Yo creo ¿Cómo se llama el jueguito? Tabermaster Lo tenéis en el título Y creo que está En la categoría del stream Ah, no Vale Ya estaría Que caigan en el patio Colega Tienes un bosque Enorme detrás Hostia, que bonito No lo había explorado Mira, que bonito Caga entre los árboles Joder Vale Uff, tenemos lleno eso Bien Me faltan verduras Vale Tenemos harina Vale Ahora tengo que pillar Gente, hay que pillar una limonada Hay que poner un barril de limonada 200 me cuesta Voy a poner otro músico mañana Yo creo, ¿no? 50 por día Ah, ya está seleccionado O sea, el tío va a venir aquí todos los días Y me va a cobrar 50, ¿no? Este tío va a volver mañana Y me va a cobrar otros 50 Vale, Lovskin Subes el nivel Esto mismo Da igual Vale, pero hemos ganado, ¿no? Hemos ganado 22 Pfff Clientes enojados A ver Ah, clientes enojados Cero Bien, coño Está bien Vale Aquí tenemos Aquí faltan cositas, ¿eh? Pues nada Me he gastado todo el dinero en harina Míralo No ha parado El hijo puto no ha parado Va hasta arriba de anfetas El cabrón Vale Lo siguiente que quiero pillar Es La limonada ¿Vale? Voy a ahorrar Hasta una limonada Y más mesas Limonada y más mesas Porque tenemos 50 huéspedes por día Mira, más 10 huéspedes por los bares Más 17 por la comida Más 8 el prestigio 7 por el árbol de investigación Y 7 por los músicos No, no se puede pedir préstamos Eso estaría guapo Es una buena idea, ¿eh? Ander ha subido nivel Bien hecho Esto mismo, da igual Estoy en negativo Sí, pero bueno Ya Ya subimos rápido, ¿eh? Quiero la limonada Es un vicio este puto juego, ¿eh? Es verdad No hay peleas Debería haber peleas No, pero hay una cosa Hay un evento Ya lo veréis Ya lo veréis Hay eventos aleatorios Tarusama Vale, por favor Quiero 200 200 dineros, por favor Rápido Antes de que pase el día ¿Sabes que igual Igual me haría falta Un camarero más? Chicos, me hace falta Un camarero Me hace falta Un camarero más Esta chica no puede Con todo ya Mesoneros Vale Eh... Lana ¿Cómo te vas a llamar tú? ¿Quién ha sido el último sub? Después de Ander Eh... Renka 87 Bueno, Renka Con un segundo camarero Va a ir mucho más fácil Es que la pobre chica No podía con todo Tío Ah, los eventos Vale Vino Aventuras Barrilla para chimenea El vino ¿Qué pasa, Kuma? Mirad la diferencia de dinero Vale, pues mira Chicos Limonada ¡Pum! Hostia, que no tengo el dinero para recargarlo Bueno Pero ahora tenemos limonada Por lo cual ahora ganaremos un poquito más ¿Eh? Perdón Eventos A ver Fiesta regular Cata de vinos ¿Requisitos? No sé qué Fiesta regular Huéspedes 20 raros Agua Limonada Ah, pero no tengo prestigio todavía para eso Hay un fuego que extinguir ¿Cómo que hay un fuego que extinguir? ¿Dónde está el fuego? No tengo dinero para nada, tío ¿Y el fuego? ¿Y el fuego, gente? Tienes que pagar al trovador No Sí, cada día le pago 50 pavos Vale Me falta fruta también ¿Dónde está el fuego? Ah, que no tengo extintor ¿Y cómo? ¿Y qué hago? Hostia, que hay que pagarlo Mierda Vale, un segundo Ahora Aquí Especial Extintor ¿Es donde va? Voy a ponerlo aquí mientras tanto, ¿no? Vale Ya tenemos el extintor ¡Uf! Quiero poner mesas, tío Eso es el extintor Un par de cubos de agua ¿Para qué más, sabes? Eh, pero estoy marcando, cabrones Faltan ingredientes y tal Pero bueno, se las apaña el tío ¿Qué es esto? ¿Unos tacos, era eso? Vale, Renka ha subido el nivel Puede llevar cinco bebidas Una misión completa ¡Menú! Subes de nivel País de manzana Ah, que subes de nivel Los menús ¡Qué guapo! Vale, un poquito de esto Desde aquí, para allá Limonada Bien Vamos ganando bien, eh Sube de nivel esto también ¡Qué guapo, chaval! Eh, ¿qué tal el cambio de indies en Twitch? Estoy convencido que a partir de hoy Disfrutarás mucho más haciendo Eh, Shelo Llevo dos días Y estoy disfrutando como un niño, tío Estoy contento, la verdad Muchas gracias por estar aquí De verdad, chicos Escúchame, lo estoy haciendo bien Fíjate el dinero como sube ¡Fíjate el dinero como sube, cabrón! Vale, antes de que me quiten dinero Del siguiente día Vamos a poner más mesas, ¿no? Ponemos una mesa tocha Una mesa... ¿Me caliento? No, no me caliento Vale Una mesita nueva Cuantas más mesas Más gente Cuanta más gente Más dinero Vale, yo creo que Creo que está bien, ¿no? No, no van las... Eh, Patrick ¿Qué haces por aquí? Qué sorpresa Verte por aquí Y tienes toda la razón Las mesas todavía no me... Voy a pillar verduritas Llevas un rato No te había leído, cielo Lo siento Eh, la limonada Debería rellenar la limonada, ¿no? Diez litritos Vale, y así no me quedo en negativo ¿Verdad? Pero bueno Hoy ganaremos bastante pasta Yo creo Un promedio de 15 estrellas Para la comida Bueno, poco a poco Mira, Patrick Eres tú Trabaja, coño Ahí está Ahí te he visto Bien hecho Sí, hay mucha gente nueva, ¿eh? En el chat Igualita Hay mucha gente nueva en el chat Mucha, mucha gente nueva Entre ayer y hoy Ha llegado mucha gente nueva, tío Estoy contento Advertencia Loco Pero, por favor ¿Quieres dejar de... Iba a decir ¿Quieres dejar de cocinar? No, si quiero que cocines Pero no sé Invéntatelo No le pongas harina Ponle mocos Vale ¿Otro músico? Coño, qué buena idea Me cuesta 100 al día 10 canciones 14 Huespedes esperan 20 más en este piso ¿Vale la pena esto? Sí, lo he probado De hecho, hice un vídeo para YouTube ¿Vale la pena esto? Es el doble de pasta al día Voy a mirar Esta es violinista, ¿no? Ah, no, tiene una flauta ¿Valdrá la pena un músico más? ¿O más mesas? Me pone más mesas, tío Vale Ya no voy a poner más mesas Porque no creo que se llene Porque fíjate que no me está aumentando esto Me hace falta exactamente luz Bien vistos Me falta un aplique de luz aquí Y me sube el prestigio Y esto subirá también los huéspedes, ¿verdad? Luces Hostia, se está petando Se está llenando Joder Joder, con las cajas de comida Me estás cabreando ya con la comida Vale, Power Sube otra vez de nivel Joder, el Power Está en fire, ¿eh? Seis bebidas Me queda poca limonada, tío Segundito Mi nombre es Martín Soy de Argentina Te conocí hace poco Estoy encantado con tu canal de YouTube Y ahora comienzo a seguirte aquí Sos una gran inspiración Para las que comenzamos Recientemente a crear contenido Gracias por tanto esfuerzo Y seguir adelante con los indies Fuerte abrazo Muchísimas gracias Martín Un beso para ti Fuerte abrazo, tío Gracias por el apoyo De verdad Muchas, muchas gracias, tío Vale, vamos a llenar aquí Me he calentado, ¿eh? Pero estamos ganando No estamos perdiendo Estamos ganando 13 moneditas Que es puta mierda Pero oye, no está mal Y músicos Voy a poner un músico más Me caliento Menos 125 Otra cocainómana Mírala Mira, la otra cocainómana ¿Este no ha cambiado el ritmo? Este ha cambiado el ritmo, ¿no? Antes se movía diferente Mira qué bonita la gente de mi chat Que le da la bienvenida A los que son nuevos Sois la polla, chicos Sois la polla, chicos Eh, no he completado nada aquí Hostia, los eventos Es verdad Ah, me falta 600 De reputación Aquí no sube nada Aquí todavía nada Vale, a ganar dinero Y habrá que poner más luz Vale, voy a poner más luz ¿Qué clase de luz tenemos? Tenemos candelabros Los candelabros van en... Los puedes poner en el centro, tío Alumbran mucho más Lo que tampoco dan mucha más que lo otro Dan 80 solo Eh, lámparas de techo Antorchas Pero la antorcha Me da un poco de miedo La antorcha, eh Podría que la antorcha Tenga más probabilidad de fuego ¿No? Voy a poner esto aquí Está bien Me faltan ingredientes Ahora le voy a dar eso ¿Qué pasa, Gurdo? Eh, Gurdo No te he contestado por Discord Lo sé Luego te contesto, ¿vale? Me he olvidado Perdona Contrata a alguien Bien Esos músicos Nos vieron otro día En la plaza cortando... Cortando hongos Déjala, coñé Que se comen lo que quieran Estamos en la edad media Aquí te mueres con 30 años Disfruta de la vida, ¿sabes? ¿Te quieres comer una setita? Cometela, coño Eh... Hazte todo el dinero En hortalizas, tío En hortalizas En verduras ¿Quién ha subido a nivel? Renka Let's go ¿Qué he hecho? ¡No! Subirá el sueldo Ah, pero si le subes el sueldo Aumenta el salario, ¿no? Mierda Se acabó la limonada A tope Estoy ganando bastante dinero ahora, ¿eh? Estamos ganando buen dinero ahora, ¿eh? Oye, pero ¿no renta quitar el agua, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta el agua? Dos, tres y tres No, no renta por ahora Déjala ahí Namachmar Coma, coño Fruta, tope Mira, ahora ganamos más que ayer Ganamos como cinco veces más que ayer Vale Eh... Se nota, ¿eh? Se nota que llega más gente Porque también hay más luz Y la luz da cincuenta de reputación, chaval Ah, no me llega el dinero Ah Vale ¿Puedes poner cosas fuera de la taberna? ¿Se puede poner cosas fuera? Por ejemplo, un potito No No, no deja Chicos, dejad de meter con Dejad de meter con los músicos Están ganando la puta vida, coño ¿Que van hasta arriba De estupefacientes? Pues puede ser Pobrecillo, ¿sabes? Coño, Merlin Qué guapo, ¿no? ¿Esta no es Zelda? Es una elfa Mira sus orejas Mira Ya he recuperado el negativo Alfombritas debajo de las mesas Creo que también puedes decorarlas Las mesas, ¿verdad? O sea, las propias mesas Puedes ponerles un tapetito o algo O es un tipo de mesa especial Ah, es un tipo de mesa especial ¡Mil pavos! Estamos locos ¿Qué le pasa a este? Momento, momento ¿Qué le pasa? ¿Y qué le pasa a Ander? Está 36% feliz Aumenta el salario Sube de nivel Para mejorar la felicidad Pero me cago en tus muertos ¿Me quieres arruinar? Los músicos tienen nombre No se les puede poner nombre, tío Eh, el dinerito ¿Cómo sube, chaval? Vale Vale, momento Ander Que acabas de subir de nivel Te bajo el dinero Que te empujo Le ha subido el suelo Igualmente Claro A mayor nivel Más estadísticas Más cobra Cerdo capitalista Ander Vale, tenemos pasta ¿Qué hacemos? Hijo de puta, paga Que trabajen, ¿sabes? O sea, estamos en la edad media O trabajas O te corto la cabeza ¿Quién me dice a mí Que este señor No me está robando Las verduras? O sea, ¿quién me dice a mí Que Ander No me está robando Las verduras? Porque esta caja Se acaba muy rápido, eh Esta caja Se está acabando Sospechosamente rápido A mí este tío Me está robando Ander Me estás robando, eh Me estás robando Y no me está gustando Decoración En unas plantitas, tío ¿Esto qué es? Globo Barril con pergaminos Barril con armas Unas plantitas, tío A ver, yo decorando Tengo muy mal gusto Os lo digo desde ya, eh Pero una plantita aquí Una plantita aquí en la entrada Ya está Esa es toda la decoración Que voy a poner Una puta planta de mierda Una puta planta Es que yo decorando Tengo muy mal gusto ¿Podrías poner una mesa más? Una mesa más Vale Eh, ya no 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 Bueno Como me lo estoy marcando Cabrón Lo que sí que voy a poner Es ¿Dónde está la otra? Aquí Aquí ¿Cómo? Riesgo moderado de fuego Vale, lo reduzco Misiones Completado Vale Eh, pero Decidme que la planta No queda todo bonita Queda todo bonita Cabrón La planta Tengo que Tengo que recargar esto Ah, que el agua es gratis La puedo recargar gratis Claro, tiene sentido Vale ¿Y esto? Este tío me está robando Es que este tío me está robando El puto Ander me está robando No tiene sentido Vale Puedo también mejorar Termina cualquier investigación Vale ¿Qué estábamos investigando? El vino Menú ¿Cómo puedo desarrollar esto? Ah, me hace falta pan 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 Pai de manzana ¿Cómo es esta vaina? Ah, tengo que activarlos ¿No? Están puestos en el menú ¿Verdad? Es así, ¿verdad? Creo que los he puesto en el menú ¿Qué pasa, Demi? ¿Cómo estás, tío? Entonces, ahora este tío Cocinará estos platos ¿O será que antes los quité Sin querer? A ver Míralo Claro, antes los quité Antes los desactivé sin querer Creo que los quité No me di cuenta Y los quité Vale 75 huéspedes por día Cuidado 580 de prestigio Mis panas Esto avanza, ¿eh? Lo que no avanza es la investigación esta Porque no han llegado 20 raros Tienen que llegar 20 raros ¿Cómo hago para que llegue más gente rara? ¿Por qué el pan aparece en rojo? Creo que aparece en rojo Por la calidad No porque esté rojo En plan deshabilitado Ni nada Sino porque Es como la calidad ¿Sabes? Fíjate que es color rojito Este es verde Creo Pan de plato principal No me había dado cuenta Plato principal Bajo restaurante Eh, ¿qué tenéis en el menú? Primer plato Pan Postre Pan Y de beber Pan He ganado pasta, ¿eh? Hoy sí que he ganado pasta Mira, sube de nivel Cuenco de fruta Hostias Ahora lo cobra 34 Me estoy hinchando Gente, me estoy hinchando Soy Jesucristo Vale Eh, esto está cargado Aquí voy a comprar un poquito más Hasta 16 16 ¿Por qué? Pues porque sí Eh, ya estaría, ¿no? Ponemos más decoración Una alfombrita, chicos La pregunta es Aquí en medio, ¿no? Aquí en medio queda muy toque Lo he desactivado ¿Qué he desactivado? Vale, perdón Lo he desactivado Gracias por decírmelo Eh Quiero poner una alfombra La pregunta es ¿Dónde la pongo? ¿Debajo de las mesas? Tío, es que decorando soy una peste No tengo ni puta idea Una alfombra debajo de cada mesa No, eso es muy feo, cabrón Ya veré Vale, he pagado a los músicos He pagado a mis empleados Tengo género Tengo los barriles llenos Vamos bien, tío No, no desactive la fruta O sea, ya está Ya la he vuelto a activar Está bien Cuenco de fruta Vale Tema general de la decoración Medieval Estatuas Armaduras Estantes con armas Pergaminos Pero eso es poco a poco Cuando tenga dinero, tío Lo que podemos poner Una alfombrita aquí Como dices tú Recibiendo a la peña Nada muy No está, coño Para que se limpien los pies al entrar No me jodas Hermano, como te comes la harina Es exagerado ¿Qué más juegos tengo pensado jugar hoy? No lo sé, tío No tengo ni idea Solo he pensado en este Cuando acabemos con este Si lo acabamos Más tarde Ya vemos que jugamos, ¿vale? ¡Eh! ¿Puedo pillar esto? Fiesta regular 200 Agua y limonada Venga Eh, a ver ¿Qué es esto? ¿La fiesta? Toma Los taquitos al Al señor O como le llamáis en México No sé cómo se llama El pan también sube de nivel Renca sube de nivel Y una misióncita Vale Al pastor Taquitos al pastor Hostia, el dinero, ¿no? Si lo acabo de recargar Toma, me he calentado Estoy ganando mucha pasta ahora, ¿eh? Es que la comida da mucho dinero, chaval La comida da mucho dinero ¡51! La comida da mucha pasta, tío La cocina La cocina Tiene que ampliarla, ¿eh? Vale La cocina habrá que ampliarla Porque la comida da mucho dinero Es lo que más dinero está dando La comida ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le pasa a Ander? El estado de ánimo es bajo El trabajador renunciará Mira, cagón, tú muertos pisos Vale Contratar a otro cocinero Esa no es mala Pidame un chef nuevo A ver Mira este El quieran, este No, uno más estándar Este, por ejemplo Fergus Fergus Venga Fergus ¿Quién fue el último sub? Lotzi Lotzi Míralo, ahí Pobrecillos Están encajonados Los pobres No pueden ni moverse Están ¡Eh! Me he quedado solo con menos uno ¿Qué pasa, Wewer? El Ander está quemado, sí Todos los huéspedes de este evento Fueron atendidos Recibiste 200 monedas Como recompensa Huéspedes por venir 20 de 20 Van a venir 20 empleados raros ¿No? Empleados no Huéspedes raros Pues escúchame Vamos a poner un par de mesas nuevas ¿No? Vamos a poner una mesa nueva aquí Esa sí Y otra aquí Bueno, esta va a dar un poco de toque Mira, voy a poner una así Asientos Esto creo que va a dar toque de cojones Que suba de nivel el cocinero Y que compre otro Ah, eso lo hice ya antes Vale Esta mesa me da aquí mucho toque Pues creo que no va a encajar bien A ver Hostia, toque No puedo No puedo ¿Cómo la vendo? Bien No puedo Esa mesa me da toque Esa mesa sí que me da toque Esa sí me da toque Eh, puedo pillar un músico nuevo, eh Podría rotarla No, iba a quedar muy feo Aquí podemos poner algo Decoraciones Luces Eh, ¿qué es esto? Especial Coño, una barra nueva, tío No, barra nueva no me hace falta ¿Y lo otro qué es? ¿Esto qué es? Ah, extinguidor de fuego Vale Voy a pillar Una de tres ¿Y esto qué es? Rotar la banda alrededor del público No sé qué Puta idea Mira Sube nivel Powell Esto mismo ¿Por qué no han venido estos? No han venido los huéspedes raros ¿Qué ha pasado? ¡Tenemos vino! Vale Aventuras ¿Tenemos vino? Barril de vino Vámonos Aquí hay que llenarlo Me cago en la puta No me pueden dar el puto barril lleno ¿Por qué no me dan el barril lleno, coño? 91 huéspedes por día 630 de prestigio Dice 20 de 20 Ah, pensé que eran Que quedaban 20 por llegar Sí fueron Vale Hostia, tengo que rellenar todo, ¿eh? Hay que rellenar todo ¿Y qué es lo siguiente que he puesto? Aventuras No sé qué es eso Guau, cuánta gente Que sí, que está vacío Que ya lo sé, coño ¿Cuánto cuesta el vino? 5 monedas Oye, ¿qué más hay aquí? Más huéspedes Mesoneros ilimitados Aumenta el precio del vino Ale Leche, sidra, hidromiel Un bar extra Nuevo piso Objetos de cocina de nivel 2 Investigadores Más huéspedes Su puta madre Hay de todo Hay de todo Vale, fuego ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Haz clic en un empleado Vale, eh, tú Aquí Y tú La alfombra ¿Cómo se prende el fuego a la alfombra? Vale Se fue todo el dios El agua se rellena gratis Sí Es verdad Vale, puedo rellenar Agua Vino Y limonada Un poquito así, ¿no? Vale, un poquito así está bien Y aquí Unas frutillas Estaría, ¿no? Chicos, siguiente paso ¿Cuál es? Más decoración Para aumentar el prestigio Hay algo Un mueble quemado En tu taberna Tengo que venderlo Se me ha quemado Claro, tienes que quitarlo F la alfombra F la alfombra Me ha costado 100 pavos, tío Bueno, pero al menos No se ha quemado nada más Hacer restock de alfombra Creo que no merece la pena, ¿no? Igual deberíamos empezar A colocar decoración Más decente ¿Qué ha pasado? ¡Me ahogo! Ah, las aventuras Vale Dinerito extra Perfecto Barcos holandeses En un mar de calma Vale Eh, quizá deberíamos pensar En Reordenar las mesas Y poner otro tipo de decoración Alrededor Una Alfombra central A ver Podríamos poner Una alfombra Un par de alfombras centrales Los músicos En el centro No, porque si pongo Alfombras centrales ¿Dónde pongo los músicos, tío? Podemos O podemos ahorrar dinero Pero tengo que poner Un poquito más de prestigio Para que venga más gente Una mesa de 200 Me caliento O asientos mejores En lugar de butacas rancias De estas Les pongo las de 150 Poco a poco O sillas Me dan 35 de prestigio ¿Eh? Chimenea Podemos jugar una chimenea ¿Esto qué es? Cuesta 75 Solo ¡Eh, qué barato es esto! Esto es muy barato Venga, pon uno Coño, que no puedo ponerlo En todo el centro Me cago en Dios Bueno, aquí en la viga ¡Toc, toc! Eso es la polla Eh... Armaduras Una chimenea ¡Qué lindo! Estandartes Cuadros ¡Qué guapo, cabrón! Vale Vamos a rellenar cosas Eh... Voy a poner más vino Más limonada Rellenamos aquí Frutita Y ya estaría Ah, este es el evento Que os dije Este es un hijo de puta ¿Qué pasa, Ardeth? El hijo de puta Te roba un barril Parece que un ladrón Acaba de robar Uno de tus barriles Asegúrate de contratar Un guardia Para que eso no vuelva a suceder O sea ¿Y qué barril me ha quitado? Me ha quitado El de la limonada Me ha quitado El de la limonada Tío Que lo acababa De recargar Entonces Tienes que contratar Un guardia Redford mismo Ah, que le puedes aumentar El equipamiento Le puedes poner Equipamiento Amenaza baja Media y elevada ¿Y dónde está el guardia? ¿Y mi guardia? Ah, igual viene de noche Claro Viene de noche Supongo, ¿no? Eh, aquí falta Uh, empieza a faltarme Vale, empieza a faltarme Camareros A ver Un segundo, ¿eh? Redford ¿Tú cómo te vas a llamar? Marclap Vale ¿Y el nuevo camarero? Marion ¿Qué nombre mierda es esa? A ver Eh, ¿qué nombre ponemos, chicos? ¿Quién quiere ser camarero? ¿Quién quiere trabajar Por dos putos duros al día? A los músicos Ponlos en la esquina Contraria a la cocina Y las mesas En paralelo A los músicos Luego organizaremos Las mesas, tío Me va a hacer falta Mira, Somesor Ha dicho que él Ya está, Somesor Estaría Vamos a ahorrar un poco de pasta ¿Vale? ¿Hay un chef que no hace nada? No, sí Hombre, igual lo que debería ser Es poner Una caja nueva Bueno, realmente creo que un chef Es suficiente O sea Estoy viendo aquí A Ander Y a Lotzi Y se están turnando O sea Igual con uno Solo basta Ryoshi ¿Tú qué quieres ser? Buah, como sube el dinero Vamos a pillar limonada ¿No? ¿Cómo me sube el dinero, chaval? Vale Eventos Otra fiesta regular ¿No? Me falta espacio No, espacio tengo Pero en la cocina Debería ampliarla un poquito Igual Un cuadro más ¿El guardia dónde está? El guardia tiene que venir A trabajar ahora, ¿no? ¿Dónde está mi guardia? Eh, Mark Lab ¿Tú dónde coño estás? Mark Lab ¿Dónde coño estás? Tendría que estar en la puerta ¿Vigilando? Vale A ver A ver Redistribuir Me gustan los músicos En la puerta Porque reciben A los Comensales ¿Sabes? Entra a su restaurante Está ahí el musiquito Tocándote la puerta La La bandurria El violín en la cara Está bien Lo que más hace falta aquí Es una alfombrita Aquí santo en medio Que guíe A los comensales Hacia las mesas Qué feo, coño ¿Qué he hecho? No me cabe esto aquí A ver Muy bonito no es Muy bonito no es Pero funciona Oye, igual debería ponerle luz Aquí a los chefs ¿No? No tienen luz Llevan aquí trabajando Sin luz Espérate Y si les pongo Una farola aquí en todo el medio Para que la esquiven Así les doy un poquito De emoción a sus vidas ¿No? Os voy a poner una antorcha Como os queméis O me queméis el bar Tienes que poner Un elemento Junto a un pilar Ah, lo tengo que poner aquí ¿No? Mira, así Está más bonita, ¿no? Gente, está bonita Quedó fina, ¿no? Está fina la taberna, ¿no? Está fina, señores Vale Porque siempre comienzo negativo Porque me gasto todo Todos fueron atendidos Recibiste 200 Me gasto todo el dinero Del día anterior Y como tienes que pagarle A los empleados Y demás 24% probabilidad De quemar Vale Voy a poner excelente De estos 4,4 Para que no se me queme nada ¿Sabes? Cada día que pasa Tienes que restar Del dinero que tienes Los sueldos El aceite Para los apliques Las velas Lo que sea esto Y bueno Luego tienes que recargar cosas También Pero esto ya es manualmente El menú no está mejorando Poco a poco, ¿no? En verdad esto Esto no renta mucho O si renta Yo creo que el evento De los comensales Ya no renta Porque solo puedes tener 20 personas ¿Sabes? Es un evento Únicamente para esos 20 Ganas el dinero De solo 20 personas Eso sí Te sirve para las investigaciones Entiendo ¿Ves? Pero nada más Creo que No renta, ¿eh? Y solo beben No comen ¿No piden comida A los hijos de puta? Mira Marklav Vilosi ahí Tocándose los cojones No, este no es Marklav Este era Under No renta mucho, ¿eh? Donde las misiones Te dan nuevas recetas Sí, aquí están Nuevas recetas Aquí, nuevas recetas Queso Un poco de mesas En tu hueco ¿Puedo poner más mesas aquí? A ver, podemos poner Una mesa Aquí estorbando Que flipas No, no puedo Bueno Podría ponerlas así En horizontal En vertical Espérate Al lado de la alfombra Vale No, no Gente, tengo una idea Tranquilos Esto lo vamos a mover Voy a poner esto ¿Dónde pongo esto? Aquí No, igual Está muy lejos aquí Bueno, me da igual Eh... Otra mesa aquí ¿Es aquí? Un segundo, ¿eh? Me cago en la puta Vale, aquí Y otra mesa Aquí ¿Estaría? ¡Qué bonito! Está bonito, ¿no? Ahora tengo que ponerme Asientos Vale Decoración de cocina Vamos a poner Decoración de cocina Y luego ponemos El EO Que no sé qué es el EO Vale Está feo porque son las baratas Exacto Cuando ponga mejores Va a quedar más bonito Buah Menos 400 Da igual Eso lo Lo apañamos ahora rapidito Dale Es un tipo de cerveza No sabía Supongo que será Algún tipo de cerveza Irlandesa O algo así Porque no me suena De nada, tío Como le llaman Los británicos Pero será Otro tipo de cerveza Porque aquí ya tenemos Cerveza ¿Sabes? Más 51 Bien, bien, bien Comida Coño, eso es 14 y 8 Menú Mira, el pastel de calabaza Está a puntito de subir el nivel El nuevo objeto de cocina ¿Cuál es el nuevo objeto de cocina? Espérate No puedo Me falta un punto ¿Te refieres a esto? Bien Ya estamos en positivo Mi taberna está cojonuda Lo único que Esto igual Aquí queda mejor ¿No? Asientos Muchísimo mejor Muchísimo mejor Asientos Pedazo de taberna A ver Hay que poner algo aquí ¿Podemos poner otra barra aquí? Mira, eso me sobra Que va a subir el nivel Perfecto Investigación El ale Y Lotsi ha subido el nivel también Venga Más rápido Pedazo de taberna 100 huéspedes al día Avanzamos Mesas de aventuras Ah, es verdad Es verdad Especial era, ¿no? Aquí Mil Adventure Stable is used to have Adventure Puedes contratar aventureros Para buscar misiones especiales Y conseguir ingredientes Misiones raros Para comidas especiales Vale, me he dejado todo el dinero En reservas de comida Pero oye Es lo que más dinero me da Es que la comida Es lo que más dinero da Es increíble Bueno, esto hay que recargarlo Cerveza no queda ya A la catún Vale, cerveza Señores Un par de litritos Que esto aguante El agua es gratis Y eso aguanta un día más Menú El pie sube de nivel Renca sube de nivel Velocidad Y Ander sube de nivel Es feliz Venga, señores Para adelante Ah, podría haber puesto los bancos que faltaban Bueno, ahora lo completo ¿Vale? En cuanto viese llegar gente Pasta Sacamos mucho dinero al día Estamos sacando Al día 1350 al día Luego, claro En gastos 1200 Pero No, no No voy a poner más eventos de esos Sube las propinas ¿Cómo se hace eso? Propinas Ah, claro Propi... Claro, claro, claro Coño, no me... Es verdad Tengo que subirle las propinas Recibo más dinero de cada cosa que venden No había caído en eso Ahora no reciben nada de propinas Reciben entre 0 y menos 1 O sea, que les quitan Tengo como un evento nuevo Puede ser Festín del rey y la reina Hay que llegar a esto, eh 29.000 de prestigio Puedo comprar una parrilla Para la cocina Es verdad Hostia, pero entonces Habrá que... Cocina La parrilla Vámonos Esto hay que... Hostia, hay que ampliar esto, eh Hay que ampliar esto Vale, espérate Vamos a poner los asientos que faltan Y luego ampliamos la cocina ¿Vale? 49 Vale Cocina ampliada Bien Entonces Podemos empujar esto para atrás Esto podemos ponerlo más cerca En plan aquí Y esto Coño, se mueven con ellos Voy a ponerlo aquí más cerca, ¿sabes? Ahí en todo el medio Y ahora ponemos la parrilla Ahora ponemos la parrilla ¿Le ha gritado? ¿Le acaba de gritar? Esto avanza Esto avanza, eh Más huéspedes Misioneros ilimitados Aumentar el precio de la bebida Vale Tengo ya para... Cocina Esto Parrillita, chicos Vamos a ponerla aquí, ¿no? Que al lado mismo Un día no hacer gastos Y ahorrar Es que siempre sale algo nuevo, tío En plan Reponer comida Reponer bebida Fíjate la bebida Fíjate la bebida Cómo está No, tengo casi cerveza Tú subes el nivel Mira, el precio de la bebida Acaba de aumentar, ¿no? ¿A cuánto? Está igual Cambiar precios Puedo aumentar el precio Ah, si aumento el precio Reduzco la cantidad de gente que viene ¿Será worth it esto? ¿Creéis que es worth it? O sea, aumentas el precio Viene menos gente Pero... Igual gano más dinero No creo que sea rentable Vamos a averiguarlo Hemos ganado ayer O sea, hoy 1300, ¿vale? 1300 Vamos a probar A aumentarlo Vamos a probar un día Solo Un día A ver cómo queda la cosa, ¿vale? Vamos a recargar La cerveza La limonada Y el vino Si no va bien Lo vuelvo a poner como antes La parrilla La parrilla no Es para cocinar cosas nuevas, ¿no? Sí, mira Mira Pescado y cuenco de pollo Pero claro Eso tengo que comprarlo Ah, mira Tengo aquí Vale Ahora podemos vender Más cositas de comida, ¿eh? Pescado asado Y cuenco de pollo ¿Qué es esto? Vale Ya estaría, ¿no? Venga Sí, depende el ratio de la gente Si te mantienes entre el 90 y el 100% Sube precio por debajo de 90 Baja precios Si te mantienes entre el 90 y el 100% ¿Cómo? ¿El 90 y el 100% de qué? ¡Eh! Eso es una lubina, ¿no? Míralo Qué guapo Qué guapo Cómo se va cocinando ¿Cuánto cuesta ese plato? Creo que serán como 40, ¿no? 42 Vale, a ver cuánto dinero ganamos En el resumen del día A ver Ah, mira Ocupación promedio 95 Claro Tienes razón Por encima del 90% Me renta 31 bebidas Cuánta gente Voy a pasarme un día sin gastar Para poder reponer comida Y bebidas Estoy investigando Estoy investigando ¿Me hará falta un camarero más? No, ¿verdad? Están todos atendidos, yo creo Vale, la próxima expansión La hacemos hacia aquí, ¿no? Hacia este lado La mesa de los aventureros Por ahora La voy a poner aquí En cuanto pueda Me hace que ¿Aquí qué ponemos? Más mesas Podemos poner otro bar Bueno, podría poner un bar aquí Como este Y más mesas para allá No lo sé Qué fea las putas alfombras, coño Lo que puedo poner también Son Antorchas nuevas Empezar a poner Bancos y mesas nuevas Coño Casi mil de dinero Hostias He ganado mucha pasta, ¿eh? No, a ver Mesas y todo Habrá que recolocarlo, ¿eh? Mil cuatrocientos Hemos ganado más, ¿eh? Es el día que más hemos ganado Chicos Y hemos gastado poco Porque, bueno, no he gastado casi Pero es el día que más hemos ganado Nos han venido Dos raros Perdón, tres raros Antes vinieron dos He ochenta Sesenta y seis Bebidas Treinta y seis bebidas Más bebidas que antes Worth it Worth it Entonces, vamos a reponer esto Quinientos No importa Y aquí Ochocientos Vale La harina Y la fruta Ya estaría He repuesto casi todo Con el día de hoy Creo que ha valido la pena ¡Eh, Marclap! Trabaja, perro Hombre, un poco cutre, ¿no? Te has defendido con éxito Contra los ladrones Ha sido un poco cutre Págame, págame tú a mí Que estoy teniendo trabajo Tengo menú nuevo, sí Es verdad Tengo menú nuevo ¡Anita! ¡Anita! Pues antes he visto A una actriz A la próxima camarera ¡Anita! No, ¿qué prefieres? Gracias por esos diecinueve veces Linda ¿Qué prefieres? ¿Camarera? ¿Chef? ¿Guarda? ¡Ay, el barril de ale! Es verdad ¿Cuánto cuesta? Quinientos Vale, hay que pillar el barril de ale De ale ¿Sabes? Llevar seis jarras a la vez Pues aquí las camareras que tenemos Llevan más, ¿eh? Pavela Ana O sea Mira Loftain lleva Ah, no Lleva cinco Y es mi mejor camarera No he dicho nada No me cabe Tengo que darle esto Para poner más barras Más jarras Más barriles Eh, se me empiezan a acumular las bebidas, ¿eh? Me falta un... Me falta un camarero Me falta un camarero Me falta un camarero Vale, se viene, Ana Mesoneros Mira, seis bebidas Es perfecta para ti Marion Eh... Te pongo Ana o te pongo Nusk? Te voy a poner Nusk Me estaría El destino Más huéspedes cada día Perfecto Mesoneros ilimitados ¿Esto qué es? Tengo que hacer un evento de estos, ¿no? Vale Chicos, ¿cuál es nuestra próxima misión? Barril de Ale Eh, mira el Ale Cuesta cinco Vale, ahora hay Ale Ale Estamos ganando mucha pasta, ¿eh? Mucha pasta estamos ganando Mil quinientos Cada vez ganamos más Perfecto ¿Y esta comida que se queda ahí? ¿Y esta comida aquí? ¿Qué? Hostia, faltan chuletitas Vale Y no perdemos mucho, ¿eh? ¿Sabes lo que voy a hacer? Banda completa Banda completa Banda completa, chicos Tiene que haberlo hecho antes de pasar el día Perdón Vale, tenemos la banda completa No me jodas Ya estás triste Lotzi Tío, los chefs Me dais por culo, ¿eh? Los chefs me dais por culo Le acabo de subir el sueldo Treinta y cinco ¿Y el otro cuánto cobra? Cobra casi el mismo que este Level tres Y cobra casi lo mismo que el level cinco No estáis contentos con nada, coño Vale ¿Qué me faltaba por construir? Córrelo A la próxima que se ponga por culero Misi La mesa de aventuras Vale, pues vamos a pillarla, tío Necesito ahorrar Para poder comprar comida Rellenar todo Y la mesa de aventuras Quiero ver lo que es la mesa de aventuras Aquí, especial Esta mierda Qué guapa, ¿no? Vale, quiero ver qué es esa mierda Putos trabajadores que quieren cobrar Pues sí O sea, agradece que te doy trabajo en la edad media Que te puedes morir de tuberculosis mañana Bien Tengo los camareros justos ¿Se está acumulando? Vale No se acumulan tantas bebidas como antes, ¿verdad? No se acumulan tantas bebidas como antes Perfecto Eh, chicos Mesa de aventuras No sé qué es esta hueá, ¿eh? Pero bueno Hombre, queda toda... Queda muy fea ahí, ¿eh? Pero creo que queda fea Por la alfombra, ¿sí? A ver, queda toda espantosa Esto queda muy feo Pero escúchame, ¿qué es esto? Aventureros disponibles Ninguno El nivel de aventureo se calcula en función del prestigio Y afecta el poder del aventurero Aventuras disponibles No hay aventureros Vale Llegarán mañana o algo En una esquina Es que no hay esquinas, tío No hay esquinas La alfombra es horrible A ver, está todo horrible Lo que podemos hacer es Rodar esto aquí Y ahora no hay tanto TOC ¿O sí? Mierda Puta Qué bueno soy Ahora no hay tanto TOC Ha quedado simétrico Perfecto A ver, podemos ampliar Podemos ampliar ese aquí Las alfombras La decoración sirve para que te aumente esto El prestigio Cuanto más prestigio tienes Más gente viene al día ¿Sabes? Y puedes acceder Puedes acceder a nuevas mejoras Y nuevas cosas Vale Me acabo de gastar todo el dinero en la carne Escúchame, ¿qué es esto? Aventureros Vale, ¿qué es esta wea? Proteger vagón 11 quesos Dificultad 40 Costo 204 Ah, tengo que pagar La aventura Y me traen ingredientes Ah, claro Y tienen que sumar El total Es que guapo Sí, sí El tiempo está corriendo Pero no pasa nada Claro Les envías Para que roben O hagan cosas Y te traigan a ti Pero tienes que pagarles Claro Escúchame, la caverna Tiene su encanto No me jodáis, tío O sea, está bonita Está bonita Es full medieval Medieval cutre fea Pero Espérate Esto me está jodiendo, eh Esto me está jodiendo Así Vale Está petada la taberna Una petada ¿Cuánto cuesta lo que me traen? Costará mucho más Que lo que cuesta, seguro Vale, mira Podemos encargar esto Necesito 40 Por lo cual puedo enviar a este Así, 95% Por ejemplo Pum A ver Se levantan Y van a por la misión No hay ventanas Es verdad No tengo ventanas ¿Cómo pedís, joder? ¿Y de qué sirve la puta ventana, coño? ¿Para qué quiero yo una ventana? Las mesas de mieles y las rotas entran más Estas En vertical Pero así quedan bonitas Tienen canto No todo en la misma dirección Así queda bien, ¿no? Intercaladas Queda bonito Las ventanas ¿Para qué? Tengo que recargar el lael Las ventanas No valen banal, coño Coño, si tengo mil cosas aquí Mira Barcos holandeses Con un mar en calma Un cuadro, chaval Mira Sube de nivel Sube de nivel Sube de nivel Coño Sube de nivel un montón de cosas Y no me he dado cuenta Propinas Propinas ¿Por qué ha puesto 0-1? Ponía 0-0 0-1 Ah, de 0 a 1 Soy gilipollas, chaval Soy gilipollas Qué flipas, chaval Vale Especial 200 de prestigio Un cuadro Holandés De su puta madre ¿Esto qué coño es? ¿Y mis ingredientes? ¿Y mi queso? ¿Y mi queso? ¿Y mi aventura? Se lo han comido por el camino ¿Dónde está mi queso? Derrotar a los bandidos Días restantes ¿Dónde pone eso? Gente ¿Estoy ciego? Ah, coño ¿Qué soy? Yo de verdad que a veces no sé cómo me aguantáis Te lo prometo Yo a veces no sé cómo me aguantáis Escúchame El cuadro El cuadro está increíble ¿Cómo alejo? El cuadro está increíble ¿Alguno de vosotros pintó esto? ¿Quién pintó esto? Fuiste tú Ya sea yo Tenéis talento, chavales En una tarde Fíjate lo que voy a hacer Atentos, eh ¡Pum! Espérate, valdrá la pena Hostia, me baja casi la mitad Cabrón Igual no vale la pena, ¿no? Hostia, mira el dinero Vale, chicos Hay que pensar en ampliar ya Hay que pensar en ampliar ya Podemos recargar Recargar está bien Recargar toda la comida Cuatrocientos Vale Y mañana Ampliamos Con el dinero de mañana Ampliamos la taberna ¿Vale? Vale ¿Por qué no me dejas, coño? Ah, no tienes Me estás jodiendo, eh Vale Perfecto Toda la comida Todo esto Y ahora con el dinero de mañana Ampliamos Podemos ampliar Hacia aquí Podemos ampliar esto Bueno, podría ampliar un poco más la cocina No, hacia aquí Y aquí Podría poner otro bar Creo que sería importante otro bar Y también otro chef Mira Otra caja Para que no se turnen esto Otra parrilla Aquí toca ampliar esto, eh Aquí hace falta más peña, tío Porque no dan abasto Con la cantidad de gente que hay Ya no dan abasto con la comida Hace falta esto, eh Mil ochocientos Cojonudo, tío Y sube de nivel el pan Y sube de nivel La tarta de manzana Qué rico, coño Vale Y tenemos cuatrocientos dineros Vale Eh... Una misión por aquí Que no quiero eventos, coño Dame paz Ah, bueno Tengo que hacer esto Contratar a un Ryoushi Sí, el próximo chef eres tú ¿Me han traído el queso? Me han traído once quesos Hostia, pero es que los ingredientes son caros, eh Seguirá a 164 Poseer siete decoraciones Cualquier investigación Solo postres durante un día Vale, estas misiones se actualizan cada día Me acabo de dar cuenta Once quesos por doscientos pavos Hombre, habrá que ver cuánto cuesta el queso Es un ingrediente O sea, tened en cuenta que es un ingrediente raro, eh Fresas Venga, fresas Es un ingrediente raro Vale Eh... Vamos a hacer una cosa Para acá no se puede ampliar más, ¿verdad? Solo se puede ampliar para allá Por lo cual Quitamos esta pared Y podemos poner A tomar por el orto Y de hecho Esta pared la voy a eliminar Y creo que esta pared la voy a eliminar también Full diáfano En plan loft ¿Sabes? Entonces Esto fuera también Aquí vamos a poner un arco Otro arco Aquí Y... Me quedé sin dinero Me arruiné Vale Tengo una idea, ¿vale? ¿Cuánto llevo de stream? Dos horas y media Esto lo vamos a reordenar Vale Esto por aquí así Vale La cocina queda bonita ahí, ¿sabes? Abierta Con dos arcos Y luego aquí pondremos más cositas ¡Eh! Fino, ¿no? Cambiar el suelo a la cocina Podemos cambiar el suelo a la cocina ¡Fino! ¿Qué os parece? Bueno, espérate Lo que voy a hacer es ponerles Coño Voy a poner una ventanita más, tío ¿Puedo mover esta ventana? Fino Y luz Luces Fino Una zona separada solo con arcos Podría poner solo arcos también ahí Es verdad Fino ¡Ay! ¡Mi cuadro! Aquí está Vale Es verdad el cuadro Perdón Puedes pintar Puedo pintar Puedo pintar Textura de pared Y podríamos poner Fino Fino A ver tú Ya estás feliz, coño Vale Eh, la cocina ha quedado muy bonita Ahora hay que Ordenar Lo que Esta pared aquí me tiltea, eh Esta pared me tiltea mucho ¿Podríamos poner una cosa? ¿Es que queda así, no? Hola, quiero un vaso de agua del grifo Y usar el baño Baño no hay Vas a tener que me dar en un arbusto, eh Lo siento Pero agüita La mejor del reino Muchas gracias, hombre El saco Quiero probar una cosa ¿Puedo quitar esto Y dejar solo arcos? Fino ¿No hay algo mejor? ¿Una vallita de esta? ¿Cómo es? Déjalo ahí Porque ya lo gasté, ¿sabes? Lleno de arcos No me gusta a mí tampoco, ¿no? Parece un puto establo Una pared que es solo a mitad de abajo Ah, esta Es que queda raro, tío Tendría que cambiar esta de aquí también Sin el arco de la esquina Podemos quitar este arco Dices Quitamos este arco ¿Qué ha quitado? Ha quitado el arco Eh, fino, ¿no? ¿Qué? Está guay así Está bonito Un solo arco de entrada Pared baja Queda bonito, ¿no? Me gusta El cuadro aquí Vale, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? Bueno Mark Lab Vale Mark Lab Te estoy vigilando, ¿eh? No me jodas, Mark Lab Vale, entonces El siguiente día Mañana Vamos a Reordenar mesas, ¿vale? Mañana reordenamos mesas Porque así está todo demasiado ¿Sabes? La mesa esta Igual podemos ponerla aquí Aquí Bajo el cuadro Súper elegante, ¿no? Ahí ¿Qué os parece? Bajo el cuadro Queda como ¿Qué pasa? Se han enfadado ¿Por qué lo han movido? Pero, chico Te levantas un poquito Espera A que los mueva Y te sientas ¿Qué puto finolis? Fuera de aquí, coño Ahí está Súper cojonuda Tenemos alguna Espérate Oh, con su alfombrita, chaval Vale ¿Se sabe para qué sirven los tokens? No Eso tenemos que hablarlo esta semana, chicos Esta semana tenemos que hablar De qué hacemos con las recompensas de canal y demás Es verdad No hay luz aquí Pero es que quiero ya empezar a poner Me gustaría empezar a poner Una decoración mejor ¿Sabes? Más Metálica Por ejemplo Esto O candelabros Buah, candelabros Quedarían finos, eh Un candelabro Aquí quedaría muy guapo Vale ¿Qué decoración tenemos disponible? Un estante de armaduras Podríamos poner esto Espérate ¡Eh! ¡Estandartes, cabrón! ¡Escudos de armas! ¡Me cuño! Si tenemos aquí mil cosas Tenemos aquí mil cosas Eh, donde no hay luz No se sienta la gente Ya, ya, ya Ah, que puedo decorar el color Mis muertos ¡Qué bonito! Vale Un momento Luces Quiero un candelabro aquí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esto empieza a estar mejor, eh Poco a poco La alianza y la horda Total, eh El candelabro es la polla, eh Igual ahí está un poco desperdiciado, ¿no? Pero ilumina ¡Qué flipas! ¡Hostia! Mira todo lo que ilumina el candelabro ¡Qué locura! Fino Y falta exactamente Una alfombrita aquí roja Madre mía Bueno, bueno, bueno Esto empieza a coger forma Y hay que poner Hay que poner algo en las paredes Pergaminos No, no tan simétrico Algo más ¿Qué puedo poner? Escudos Vale, muy caro, tío Bueno, voy a poner pergamino Mientras tanto Vale Full simétrico Pero bueno Ya lo cambiaremos Lo que voy a mover Voy a mover los candelabros Un poquito para adelante Vale Fino Escudos con espadas Era caro, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cuál era? Este Podría poner uno de librería Y otro de escudo Aquí sobre el cuadro ¿Qué tiene con el fino? Que veo mucho a Juha Veo demasiado a Juha Y se me pega Puto Juha Me encanta Bueno, da igual Vale Ahora cuando se vaya la gente Movemos mesas, tío Parece una zona aventureros, ¿eh? Está más guapa Una armadura También pondremos Pero la armadura es cara, tío Vale Renca ¿Dónde están? Propinas Bien Y aquí Dinero extra Y Vamos a pillar uno de estos, ¿vale? ¿Por qué? Porque con estos 20 huéspedes raros Terminamos esta investigación Si no, no la vamos a terminar nunca 1100 Fino 2300 Hemos ganado, ¿eh? Con gastos y demás Compramos fruta Compramos harina Reponemos carnes Y me sobra dinero todavía Para Ya estaría, tío ¡No! No he pasado el día Vale, momento Ay, le he liado Quería mover las mesas Bueno, me da tiempo, ¿no? Vale, ¿cómo hacemos esta wea? Podemos poner a los músicos Aquí O en el centro ¿Dónde colocamos a los músicos, tío? No hay luz en este asiento Vale, esto me gusta, ¿eh? Me gusta esta posición Esta postura me gusta ¿A vosotros os gusta esta postura? O sea, ¿esta posición? O sea Bueno Así, ¿no? Y dejamos aquí una línea Podemos poner una alfombra Que lleve hacia la mesa de aventureros Fino ¿Qué tal? Frente a la pared Los músicos No se van a enfadar, ¿no? A ver, entramos por la puerta Pim, pam Los músicos aquí El agua detrás de ellos A ver, podemos poner el agua aquí Un poco estorbo el agua No, espérate El agua en la cocina, aquí Ahí Ahí, señores Tienen que estar apartados Para hablar de sus cosas de aventureros Ahí tienen espacio suficiente Que dialoguen Vale, más mesas por aquí Vamos a poner otra mesa Incluso aquí A la de la cocina No importa Aquí no hay luz Si acercamos un candelabro Vale, aquí falta luz No pasa nada Mesas Aquí al fondo No, no es simétrico Un momento, eh Tengo un problema con esto Tengo que ampliar un poquito Para que sea simétrico con esto Que si no me da toque Bueno, mientras tanto Mientras tanto No está mal Pasío central despejado Muchas mesas ¿Qué tal, señores? Bien, ¿no? Va cogiendo forma Vale, espérate Esta alfombra fuera Aquí Vale Mucho más bonito, ¿no? Se ve menos sobrecargado Se ve más ordenado Completado 13 fresas Tenemos fresas Y queso Ahora se ve mucho Más bonito Más ordenado Tengo que hacer algo Con las alfombras Sí, falta aquí un Algo Pero no tengo dinero Falta luz aquí Puedo poner un candelabro Aquí en medio, eh Y ilumina todo esto Podemos ampliar hacia allá Poner un arco aquí O no poner arco O sí No sé Este está triste Hermano, lo que piden Hola Vale Lámpara de techo Lámpara de techo ¿Dónde estaba eso? ¿Qué es esto? Linterna No, pero esto es muy No, muy feo, tío Es como muy oriental Mejor esto, ¿no? Esto queda bonito Hostia Hostia, lo que puedo ir haciendo también Es ya sustituyendo las mesas Tío Podemos ir poniendo mesas Joder, podemos poner esto Por ejemplo Vale Cuesta mil Pero las vamos sustituyendo Poco a poco Y tenemos bastante prestigio ¿Cuánto pago en salarios A todo esto? Dos Pago muy poco en salarios Está bien No me asustes Podemos ir mejorando las mesas Que tenemos las mesas Del principio, tío Y el mantel De este lado Azul Mantel de este lado Rojo ¿Sabes? Esto es la alianza Esto es la horda Eh, qué guapo Hay que poner decoración A los músicos Están pobres ahí Tristes Se viene Se viene, gente Qué juegazo, tío Estoy muy entretenido Con esta mierda Loftain Sube nivel Propinas Bien La propina es importante No sé por qué no le di la propina antes Mierda Faltaron tres de estos Cuatro Es buenísimo Porque es sensible, ¿verdad? Qué guapo, chaval Venga Eh, no tengo para cargar esto Pero tenemos suficiente comida Lo tenemos perfecto Lo tenemos perfecto, señores Next day Eventos Misiones Mira, casi tenemos una nueva receta La del queso Para que los aventureros vayan a A buscar queso Vale, a mí sí Ravenclaw y Gryffindor También podría ser, ¿no? Gryffindor y Ravenclaw Si pudiésemos poner un verde Un estandarte verde De Hufflepuff Y luego otro No Slytherin es verde Hufflepuff Que era amarillo No me acuerdo, coño Verde de Hufflepuff No, verde es de Slytherin Ah, vale Que sí ¿De qué color era Hufflepuff, coño? Bueno, es que ¿A quién le importa Hufflepuff? La pregunta es esa ¿A quién coño le importa Hufflepuff? Habería para sopas Venga No veo Harry el porrero A mí me encanta Harry Potter Me encanta Vale, aquí vamos a hacer Voy a ahorrar Para sustituir algunas mesas ¿Vale? Mira, Anita Subió el nivel Propina Ah, servicio de habitación Arriba O sea, cuando podamos poner Una escalera hacia arriba Podemos poner habitaciones arriba Dale, locos Vale, ir a buscar queso Anda Y... Venga Se van todos los aventureros A buscar quesito Y ajos Creo que le he pedido Qué vicio de juego Me cago en Dios Qué vicio de juego Comida tenemos de sobra todavía Maravilloso Mil dineros Gente, vamos muy bien Está muy bonito La orientación de las mesas Me gusta mucho ahora Dos mil Vale Si subo el precio De la bebida Uf, igual renta ¿Cuánto ganamos con bebidas? 37 bebidas Duración Perdón Es lo que más Ocupación del 93% Voy a probar un día Con bebidas ¿Vale? Voy a probar un día Voy a probar algún día La mesa elegante Podemos poner una mesa elegante Vamos a poner una Vamos a poner una mesa elegante Nos calentamos ¿Vale? Y la puedo cambiar de color Ya tenemos una Y podemos poner Ah, se puede poner mesas largas 1500 Ah, podríamos poner una pequeña Y una larga O una larga en el medio No, en el medio no cabe Esta es Para 4 Y esta es para 10 Ah, ocupan lo mismo O sea, me refiero La misma cantidad Pero claro Esta tiene el hueco en medio Bueno, ya veremos Ya veremos Que hacemos Ya tenemos una mesa tocha Ah, por cierto Hay que darle Mejor equipamiento A Mark Lab Hay que mejorar El equipamiento A este tío Para que vengan Por si vienen Amenazas más tochas No me roben En cuanto rebajen el juego Se viene conmigo ¿Por qué? Disfrútalo aquí conmigo Vente aquí a casa Y streameamos aquí los dos Sale mejor a larga En cuanto a precio Sí Porque vale 1500 Y la otra 1000 En cuanto a precio Es mucho mejor Falta un cocinero ¿Creéis que me falta un chef? Lo que me falta es una Sí, falta un chef A ver Falta un chef Me falta un chef Vale Contratar Chef Vale Eh, Johnny Te llamas Shaco ¿No? Hombre, el Shaco Fue el último sub Shaco Venga A trabajar No quiero hundirte ganar O sea, boba, coño Te imaginas Te vienes aquí a BroStream Mil personas Coño, Ryo Es verdad Espérate, Ryo No llores Te voy a llamar Ryo Ushi Luego le ponemos Otra persona Shaco ¿Vale? Menú ¿Qué ha subido de nivel? Cuenco de pollo Rico, papá Mil huéspedes Perdón Mil huéspedes Cien huéspedes Y eso que subimos El precio de la bebida Eh Buah, mira el dinero Mesoneros Ilimitados Leche, sidra Y aguamiel Más plantas Mesa para picar Vamos a poner eso ¿Qué son los Ilimitados esos? O sea Que puedo contratar Mesoneros infinitos Puedo contratar A todos los que quiera Haz una puerta A una pared Lateral Y haz Una terraza ¿Se puede hacer una terraza? Tu canal merece Mucho más De lo que tiene ahora A ver Es mejor que muchos canales famosos A ver Tampoco quiero compararme Con canales más grandes Pero oye Se agradecen muchísimo Las palabras Tío Gente ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Estáis de acuerdo con eso? Impresiones hasta el momento Del juego Estoy absolutamente Viciado Como un niño chico Con juguete nuevo Me encanta O sea O sea Es que Te juro que no veo nada malo En el juego No es una obra maestra Pero estoy Cumple Lo que ofrece Lo cumple a la perfección Y en stream Es maravilloso Muchas gracias Chicos Por el apoyo Más bonitos Escúchame ¿Y cómo se hace una terraza? Ah Claro Lo rodeo Con Con Paredes bajas Lo rodeo Con paredes bajas Y listo ¿No? Vamos a recargar esto Recargamos la comida Y me sobra pasta Chaval Tengo que poner Luz Y voy a poner una de estas Aquí en medio Why not Ah Que esto va a empilar Pensé que iba arriba ¿No hay lámparas de techo? No sé ¿Qué te digo? Voy a poner aquí una antorcha Candelabro Mark Lab Ese es mi chico Pon puerta Y luego puedes poner Mesa y silla afuera Anda O sea Aquí dices Pero igual tendré que poner Un bar nuevo por aquí Porque igual no doy abasto Hace una hora Se supone que tenía que ir A lavar la ropa Y estoy aquí pegado Este juego es muy entretenido Tío Yo estoy igual Y estoy Que de verdad No puedo parar ¡Eh! No hay receta Tenemos queso ¿Qué receta es? ¿Dónde está, coño? Me ha mentido el juego Bueno, lo que voy a hacer Mark Lab contigo Es Te voy a mejorar el equipamiento ¿Vale? Te voy a poner el tier 2 Lo que necesito es La mesa para picar Mira los chefs Ahora trabajando Los tres Me falta otra mesa De barrilla La otra pestaña ¿Dónde? Te lo he dicho Te lo he dicho durante mucho tiempo E incluso cuando dijiste Que querías hacer un cambio En tu contenido Que los que estamos aquí Por ti nos quedaríamos Y llegaría gente nueva Poco a poco Te queremos Es verdad Muchas gracias Citro Por eso 100 bits Ya me has dado muchos bits Para Un beso Y muchas gracias chicos La verdad que Yo pensé que el cambio De LOL a Indies Iba a ser más difícil Y lo sigo creyendo Pero bueno Me lo estoy pasando como un niño Y creo que es lo que vale la pena Poco a poco Irá llegando más gente Y lo disfrutaremos cada vez más Estoy convencido Ah mira Para los eventos Claro No lo había visto Mark Club Mira 10 quesos Y 15 setas Menú Que ha subido de nivel El pescado asado Que asco el pescado Lo siento Me gusta el pescado Ah una parrilla nueva Mis panas Bueno mesa para picar Leche, sidra, agua, miel Vale Aquí hay que mover esta mierda Vale Esto Vamos a ponerlo atrás Esto lo ponemos Aquí por ejemplo Y parrillas Voy a poner varias parrillas Esto ¿Qué estoy haciendo? Otra parrilla Ya compré esta cantidad Ah, solo puedo poner uno Y mesa para picar Vale, esta cocina está más bonita ¿No? Las parrillas detrás De la mesa Ah, puedo poner Claro Y la mesa para picar Aquí 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 ¿Qué tal así? A ver A ver A ver ¿Qué pasa? Ah, que la he puesto al revés Soy imbécil Vale Pero se reparten Ah No se reparten los alimentos Este tiene alimentos diferentes Bueno, está bien Vale Eh, me gusta, eh Me gusta, me gusta Se ve mucho más bonita Y la mesa para picar Supongo que será Para algún tipo de Así Algún tipo de plato Diferente, ¿verdad? Vale Vosotros Vamos a buscar más queso Y vamos a buscar ¿Qué es esto? Esto Vamos a buscar esto No sé lo que es Hostia No puedo Nivel de peligro 120 Este 82% Me la juego, tío Bueno, dale Sí Ha terminado el día Estamos ganando mucha pasta Cada día, eh Aquí Some sort Sube nivel Pide propinas ¿Quién más ha subido nivel? Lotse ha subido nivel Habilidad para postres Misión Y ya está Muy bien la cosa, tío Y Oh, mira Apenas perdemos dinero ya, eh Ah, tu equipación Me he olvidado Me he olvidado de Barclap Compra un ingrediente 100 veces Sube nivel un empleado Solo postres Un promedio de 0,32 estrellas Para la comida Me estoy pidiendo demasiado ¿Qué pasa, Carmen? ¿Cómo estás? Menú El pastel de cerezas Ha subido nivel Oye, si subo Aún más el precio De las bebidas ¿Qué pasa? De 100 personas Vienen 20 Coño, el dinero Como acabas de subir ¿Hola? Vale, Barclap Antes que me olvide Tier 2 Antes tenías una puta daga de mierda Ahora tienes una espada Y tenemos probabilidad de defendernos De amenazas medias Un 100% De las elevadas 0 Bien Ya tenemos equipado Al perrete Tenemos equipado Al perrete Estoy seguro De que voy a presenciar El día Que te toque poner Modo lento En el chat Que va, tío Para tener Un modo lento Un modo lento Tendría que haber 10.000 personas No creo que eso ocurra nunca Yo te digo que A 500 personas Podemos llegar De aquí a un año 500 personas en stream De aquí a un año Quizá 1.000 Lo veo muy complicado Pero oye No se pierda la esperanza Chat solo para subs No, chat solo para subs Nunca lo pondría Nunca pondría Chat solo para subs Eh, me gusta mucho Mi taberna Está bonita Pero bonita Bonita Vamos a ampliar Ese a la derecha ¿Vale? Y vamos a poner Una Eh Un bar nuevo Con un bartender nuevo Más mesas No, pero yo creo que Antes de ampliarme Debería poner Más mesas Bonitas De estas ¿No? Ah, asientos Hay que poner asientos Y eventos Podemos Eventos Eh, podemos hacer Un evento nuevo Vale Esto me da 30 huéspedes Tochos de esos 300 dineros El vino cuesta 7 Pero todavía No necesito 30 de estos Todavía, creo Eso es cuando Cuando necesitas Investigar Por esto, por ejemplo Que te pide 50 Plantitas Uh, vamos a poner plantitas Me encantan las plantitas Chicos Vale Vamos a recargar esto Vamos a recargar Esto Y vamos a recargar Esto Y me sobran 400 Si señor Next day No Vale Lo que voy a hacer es Asientos ¿Vale? 7.50 ¿Dónde vas? Estás fumando porros ¿Cómo es esto? Un poco feo Cabrón Voy a poner Los de 35 Cuando te viralices Y salgas los gilipuertas Falta tiempo Todavía Chicos Vale Pero AuronPlay Joder AuronPlay No puedo compararme con AuronPlay El Gas Station Simulator Lo quiero jugar Y el de El Cyber Café Que es súper risas El Cyber Café Es risas risas Y el de La gasolinera También Mola un montón Esos dos El simulador de gasolinera Y simulador de Cyber Café Mola un huevo Oye Con los músicos No se puede hacer nada más No No A ver Podríamos poner otro músico Uno frente al otro Y que Hagan batallas de música El We were here El We were here Río Más tarde ¿Qué te parece? Es que estoy muy viciado a esto Tío Estoy muy viciado a esto Me gustaría completar Algunas de estas misiones Para conseguir dinerito extra Subir de nivel de empleado Postres No 250 litros De cualquier bebida 139 clientes ¿Me dará tiempo? 139 No, creo que no Otra línea Tres mesas aquí Sí Sí, ¿no? Pero voy a poner Mesas Más guapas ¿Y si ponemos una? ¿Y si ponemos dos de estas? Con toda mi polla Bueno, vamos a ir poniendo mesas Para que se siente gente Asientos Aunque sean los cutres estos ¿Sabes? Joder, qué rápido ganó dinero, tío No me da tiempo Dos mesas largas Demasiado dinero Piensan las billeteras Los mods deben comer Pues sí Yo primero pienso en mí Yo quiero ser feliz Ahora mismo con mi stream ¿Sabes? Ganar dinero Es Es una Consecuencia secundaria Pero a mí Mi objetivo ahora mismo Más que ganar dinero Es conseguir que esto Me haga feliz Y que le haga feliz A la gente que me está viendo ¿Qué está pasando? No es simétrico esto ¿Qué ha pasado? No entiendo Vale, lo dejo así Ah, es que la mesa es más pequeña No, mentira Es que no puse más pa... Ah, soy imbécil Respuesta corta Sí Respuesta larga también Vale, no importa Si lo ponemos así No se da cuenta nadie Sí, exactamente Así no se da cuenta nadie No pasa nada Vale El queso Perfecto Bien Un momento Entonces vamos a poner esto Hacia acá Así ¿Sabes? Es que si no me da todo el toque Loco Ahí Bien Perfecto Vamos a poner No puedo poner nada más ¿Verdad? Investigación Queda 15 de esto ¿Cuántos hemos atendido? Raros 4 Y luego llegarán dorados Y realeza Nos queda todavía para eso Pero no pasa nada Hay tiempo Podríamos poner una escalera Cuando podamos Cuando la desarrollemos Que no queda mucho para la escalera Mira 30 dorados Realeza Objetos de cocina de nivel 3 Un cofre Esto no sé qué es Puntos de investigación Contratando investigadores En el menú del personal Eh, mis albóndigas ¿Te acuerdas, Río? Que a mí no me gustaban mucho Pero A ti te gustaron, tío He mejorado la receta, eh Los dorados serían la nobleza Sí Los, los huéspedes Los Sí, los huéspedes dorados Serían como nobleza Y los épicos Los violetas La realeza Rey, princesa Que vienen a mi taberna Eh, creo que faltan Camareros, eh Voy a contratar un camarero más Vale Atrae a 3,5 más cada día El estado de ánimo disminuye un 20 Recibe una de propina Por cada bebida que se sirve Ocho bebidas al mismo tiempo ¿Qué es mejor? ¿Que lleve más bebidas? Chicos, ¿qué es mejor? ¿Que lleve más bebidas? ¿O que reciba más propina? Yo creo que la bebida es mejor, ¿no? Esta lleva 5 Esta lleva 8 Vale Eh, ¿quién ha sido? Rosalind Rosalind, no Te vas a llamar Shaka Bueno, Shaco Ah, let's go Al próximo sub Que se suscriba Le pongo el nombre Al siguiente empleado, ¿vale? Ya sabéis Si te suscribes Le pongo un nombre A Yo que sé A un chef Y camareros creo que tengo suficientes Ya, ¿no? Parece que se acumulan Muchas bebidas Tío, se están acumulando Muchas bebidas Creo que tengo que darle prioridad A las bebidas Por ejemplo, así A Loftain No, Loftain no El que lleva 8 ¿Dónde está? El nuevo A Shaco Le bajo la prioridad a todo esto Y que Shaco Lleve más bebidas Que tenga prioridad absoluta Por las bebidas ¿Sabéis? Vale Tú subes de nivel Misiones Dinero Menús Sube de nivel El queso Sube de nivel también Buah 2000, chaval Nos estamos forrando ¿Cómo no? Vale Vamos a poner Dos mesas tochas O al menos una Y le vamos a cambiar el color Azul Este es el lado azul Este es el lado rojo Claro Mesas más guay Viene más gente ¿No? Y aquí podemos poner La mesa larga roja Y aquí la mesa larga azul Si vendo esto Me da para una mesa larga Creo que no No Si vendo estos dos No me da para la larga azul Mierda Tengo que esperar un día Gente Vale Vamos a rellenar ¿Cómo va esto? 400 Y 100 Vale Perfecto ¡Mark Lab! Bien Buen chico Buen chico ¿Cuánto gasto en sueldos cada día? 335 en salarios 325 en el aceite de las lámparas Para que no se me quemen las cosas Y 200 en músicos O sea 860 de gastos Bueno, aquí puede comprar una mesa 1700 en gastos Casi 3000 en ingresos Worth it Worth it totalmente No a receta Esto es como un Un postre ¿No? De hecho Eventos Mira Podríamos tener este evento Si pillo fresas Tengo 13 solo Ah, los ingredientes raros Son para los eventos Vale Y aquí Aquí vendrían 50 huéspedes raros Este podríamos hacerlo, eh Voy a por Voy a por fresas Fresas Coño, cuánto ruido, ¿no? Espérate Vale ¿Se escucha bien la música, todo? Gente, ¿se escucha bien? Sí, sí, compré Sí, mira Está a tope Está a tope Está a tope Guau, tío Está petado Está petadísimo La taberna ¿A cuántos estoy Atendiendo? 84% De ocupación O sea Hay más espacio Vale Clientes atendidos 100 87 Vale Estoy atendiendo más o menos A todos los que pueden venir, ¿no? ¿Qué pasa, maráñalo? Otra barra Sí que hace falta Yo creo Cuando ampliemos hacia aquí Hay que poner otra barra De estas 2200 Mira, 1000 de gastos Y 3300 Su puta madre Vale Eh Perdón Mierda Mierda, no me da para la otra Fuck Azul Wow Ahora hay que poner una aquí Pero no me da, tío Podemos cambiar bancos Podemos cambiar estos bancos de mierda Y poner Asientos Estos, por ejemplo No Porque creo que Estos son muy feos, gente ¿No? Vale Y aquí me falta Esto lo voy a quitar Y vamos a poner Asientos de los buenos Aquí Pam 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 Y pam Ah, no Espérate ¿Cómo va esta vaina? Un taburete Esto funciona Si lo pongo aquí Ah, pero no deja ¿Cómo hago esto, chicos? Pero, ¿cómo lo completo? En la ¿Aquí? Ah, aquí Así, ¿no? Hostias Si no pones sillas Cabe más gente No, con las sillas Cabe más gente Porque sin la silla No se llena El de 500 ¿Cuál es el de 500? El taburete de 500 Banquitos de estos Vale Hemos ganado Mucho prestigio, ¿eh? Voy a quitar Esta porquería Esta porquería Pam Y pam Bien, ¿no? Vale Hemos cambiado Y mejorado Muchísimo Perfecto Me quedo en negativo Pero me da exactamente igual Bien Creo que está bastante guapo ahora Míralo A la cabeza de la mesa Como un señor Subir el precio De la bebida Creo que ahora mismo No es muy worth it 137 53 Que va Me reduce mucho La cantidad de gente que viene Muchísimo Más del doble Me gusta mucho esta parte, ¿eh? Dividido así por colores Queda muy guapo Podríamos poner Decoración más guapa también 10 decoraciones El personal está por encima Del 80% de felicidad Mi personal está por encima Del 80% Están todos felices Río ¿Eres bobo o qué? ¿Y Markla ¿Cómo está? Markla Es feliz Markla Es el que más cobra El puto Markla Y se queja Al tío Y se queja El cabrón Y es el que más cobra Es verdad Que ponele Georgie Es verdad Falta Finfus ¿Quién limpia Esta es esa? A full ignore El tío, ¿sabes? Como yo La tarta de fresas Vale Ida por queso No, a por fresas mejor 75% Venga Jugárosla Jugarosla Cabrones Con un 75% Vale Como sube el dinero Podría ir poniendo Más mesas Coño Aquí tendría que poner También Ah, 8 de 8 Vale Está bien Gente ¿Qué le ponemos a Finfus? Un mesero Finfus era camarero Finfus ha sido camarero Pues el próximo camarero Se va a llamar Finfus El próximo camarero Eres tú, Finfus Toma Mesa tocha ¡Pum! Dios Vale Esto fuera Esto fuera Me llega el dinero Me llega el dinero Por muy poquito Finfus ¿Qué te parece Mi zona de De Horda y Alianza? La Alianza y la Horda Evidentemente la Horda Es mucho mejor Pero Tengo que ponerlo igual Para que quede simétrico Despide a uno Y me metes A ver ¿Puedo ¿Puedo Puedo despedir a saco? No voy a despedir a nadie El próximo El próximo eres tú Despedir ¿Qué pasa Ablet? ¿Cómo estás tío? Completadas las fresas Perfecto Hostia Que casi no queda de esto Tío Bueno Pero ahí Arina en el otro Vale Las bancas mal puestas No No me jodas Están bien Ah Vale Esta es de aquí ¿No? Esta es de aquí Hostia El toque Chaval No lo veáis No lo veáis Vale Queda toque No lo veáis Mira me faltan dos empleados raros Y terminamos con esto Leche, sidra Y aguamiel Hola Ray ¿Qué pasa? Buah Cuánta gente Tío A cuánta gente estamos atendiendo Un 92% Está bien Está de puta madre Quizá con un par de mesas más Llegaremos al 100% Pero oye Está guapo Tenemos una taberna Marvelous Menú Menú Ha subido nivel algo El pescadito asado Aquí no le gusta Coño Río ha subido nivel Y hemos completado Leche, sidra Y aguamiel A ver ¿Cuánto cuesta eso? 1500 Voy a pillarlo Voy a pillarlo, eh Voy a pillarlo Igual es una calentada Pero esto es Esto es Tiene que darme mucho dinero esto, eh Pum 9, 6 y 5 Menos 70 De un precio de bebida más alto Vale, no pasa nada Vale Menú Mira los rollos de canela Suben de nivel Una misióncita Babila, que nos Aquí voy a estar Vale, worth it ¿Podemos rellenarlo Aunque sea un poquito? 1500 Rellenar todo Nah, voy a rellenarlo todo Vamos a ahorrar Y lo rellenamos entero, ¿vale? Completado y completado Let's go Vale Dos nobles ¿Dónde están los nobles? ¿Dónde están los nobles? Coño, las bancas Gente, el TOC No veo nobles por ningún lado Tengo dos recetas desactivadas Coño Gracias ¿Y aquí? Es que se desactivan Porque me imagino que las acabas de desarrollar Pero no se activan solas Tienes que activarlas tú Vale, maravilloso Gracias El día de ayer A ver ¡Es verdad! ¡Vinieron dos raros! Dos dorados Dos dorados No los vi O sea, no sé cómo son los dorados 115 comunes Cinco raros Y dos dorados Es que no tienen ninguna forma de... O sea, no hay forma de distinguirlos, ¿no? Me imagino que habrán venido a estas mesas ¿Sabes? Habrán venido a estas mesas seguro Que sí Que falta de esto Que sí Un momento Tú vende Tú vende Cuando tengamos 1500 Mejoramos esto 3000 de prestigio Cuidado Fresas Venga, por fresas Que quiero los... Quiero los... No, esto va a costar más de 1500 Porque he vendido mucho más 1700 Vale Está bien Eh... El pan sube nivel 4 El pan a nivel 4, ¿eh? ¿Cómo? Los hombres de la mesa roja encapuchados Ah, aquí viene de todo Vienen hasta ejecutores de estos Que llevan la guadaña, ¿sabes? Viene Merlin Viene aquí... No sé Sibana Yo qué sé Viene gente muy rara Hostia, cuánta peña Me estoy mareando Escucha, pero mi taberna Está cojonuda Sí, esa es Zelda, ¿no? ¿Verdad? Mi taberna es Dios Vale, ¿puedo recargar todo? Uff Eh, me han dado un logro All full Tengo un bar Con todos los barriles Comprados y llenos Buah, aquí vamos a vender Que flipas Agua miel cuesta 9 La sidra 6 Leche 5 Vino, ale, agua Cerveza y limonada Y comida está todo también, ¿no? Vale Los bancos Chavales, los bancos Ah, sí, ¿no? Ya está Ya no hay TOC, ¿no? Ya no hay TOC Mark Lab Sirve a 50 clientes raros Al organizar eventos Entonces, habría que organizar Podemos organizar este evento ya Y este también Reunión del verdugo 65 Venga, vamos a organizar este Aniversario del trabajo A ver cuánto dinero se puede ganar En ese evento, tío ¿A qué sabe el agua miel? Yo nunca lo he probado Bueno, el agua miel El hidromiel Se conoce realmente como hidromiel, ¿no? Me falta Mati Fernet Chicha también Horchata Una buena Coca-Cola, coño Más un bar Puedo tener un bar extra Que supongo que es Claro Ah, no puedo ponerlo aún Uno de uno Esto ya lo puse ¿Esto qué es, gente? Lugar para camareros Ah, vale Allí ¿Puedo poner más músicos? Pero no me hace falta poner más músicos ahora Es como agua dulce Con un toque de alcohol Sí, me hace falta una receta para los verdugos Buah, el dinero, ¿eh? Como sube Toma Hala, gastado Hala, tengo todo Al tope Todo al tope Y me sigue subiendo el dinero Nada, voy flying, chicos Propinas Las propinas No es dinero para mí La propina es dinero para ellos Para aumentarles su felicidad, ¿no? Entiendo Ah, ¿te viste ese vídeo, Citro? Está muy guapo el juego, ¿eh? Bastante infravalorado No sabía ese detalle Menú Esto sube de nivel Vale, perfecto 1500 3500 de ganancias 2400 porque hemos recargado Todo O sea, estamos Estamos ahora volando Podríamos pillar una mesa Podríamos pillar una mesa tocha aquí Y quitamos esta mugre de aquí, ¿no? Esta mesa es mugre Eso es lo que es, mugre Vale, esto es mugre de mesa Podríamos poner esta O una tocha, gente Una tocha Esta es para 10 Y esta es para 8 Y le vamos a cambiar el color Bueno, no Rojo Siguiendo con la Con la Eso de allí Pero Habrá que juntar Bancos Y poner No me da el dinero Ah, si me da el dinero Si me da el dinero Aquí Y aquí Ole, ¿no? Vámonos Lo que no es simétrico Ahora es esto Pero bueno No se puede ser simétrico En todo, tío Ah, y tengo que cambiar Los bancos mugrosos estos Y poner bancos mejores Todos los huéspedes De este evento Fueron atendidos 400 como recompensa Y esto mejor Esto mejorará ahora, eh Cuando pase el día Porque hemos atendido 50 huéspedes raros Y ahora ganaremos dinero No se cuanto Le estamos sirviendo A esta gente Creo que le estamos sirviendo Tartas de qué De fresas Ok, me he quedado sin fresas Ya, me he quedado una Les hemos servido Tartas de fresas Me he quedado sin fresas, tío Así que Ida por fresas Venga, ida por fresas Ah, mira Tengo más fresas aquí Perfecto, coño 10 fresas 7 fresas Perfecto Bien Este día no vas a ganar Mucho dinero Porque es el día del evento El de los verdugos ¿No? No, el día del trabajo ¡Eh, está triste! No estés triste, pelotudo ¿Por qué estás triste? Ya estaría Ah, pues sí que estoy ganando pasta Pensé que iba a ganar poca Estamos ganando buen dinero, eh Vale, ¿qué hacemos ahora? Gente O sea, nuestro próximo paso ¿Qué es? Ampliar hacia la derecha Ampliamos a la derecha Las camareras están súper contentas ¡Olé! 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 Tenemos más plantitas Vale, un bar extra, ¿no? ¡Un nuevo piso! Pero acá, para el nuevo piso nos hacen falta 30 dorados Elementos para la sopa Esto Que además es fácil Vale El segundo nivel me hace falta la escalera ¡Hostias! Nueva receta ¿Dónde está? ¿Dónde está esa nueva receta? Vale, esto hay que recargarlo Y aquí... Venga, podemos comenzar ¡Ah, no! Espérate Vamos a quitar estos bancos mugrientos Dan todo el asco esos bancos Sí Los he puesto mal, lo sé Segundo Ahora Perfecto, ¿no? Perfecto A ver, podría sustituir estos de aquí también Por ejemplo Bueno, no Voy a guardar dinero para pagar las deudas Ahí está Me quedo con poquito Bien 183 huéspedes ¿Cuánto cuesta subir esto? ¡Hostias! Vienen como 100 personas menos ¡Qué locura, tío! Vienen como 100 personas menos No sé yo Sí Hemos cambiado ya todo esto Este lado está Radiante Habría que cambiar Los asientos de aquí Y las mesas Porque fíjate Esta es como la zona pobre Y esta es la zona más top ¿Sabes? Y luego ampliaremos hacia aquí Podemos hacer una terracita Como me decíais Aquí Una terracita aquí No muy grande Algo así, ¿sabes? Un rinconcito Aquí ampliar Poner otro bar Y luego planta de arriba Que en la planta de arriba Van a estar las habitaciones Por esto La nueva receta esta Mesoneros de élite ¿Cómo que mesoneros de élite? Voy a tomar clap Bueno Aún aguantas El finfus de élite Es verdad, ¿eh? Pero ¿qué es coño Es un mesonero de élite? Voy a darte Un casco nuevo, Mark Club ¿Qué te parece? ¿Estás contento? ¿Estás contento, no, Mark Club? Casquito nuevo Así que para esto Me hace falta todavía 16 puntos Poseer 10 decoraciones Vale Podemos poner Decoración Que haría como muy justo ¿No? ¿Cuánto vale el juego? 15 euros En Steam Esperamos una oferta O algo así Aunque bueno Los vale, ¿eh? Yo he pedido código Pero no pude esperarme A que me lo enviaran O sea, no No me esperé A que me contestara Al death Y me enviara un código Dije, nada Me lo compro, tío Eh, un bar Vale, porque esto No vamos a poder desarrollarlo Nos van a faltar dorados Los dorados van a ser muy difíciles ¿Qué pasa, Sec? ¿Cómo estás, tío? Aunque, espérate ¿Cuántos han venido? Mira, dos dorados Aquí ninguno Porque fue el evento Aquí uno Dos O sea, empiezan a venir dorados, ¿eh? O sea, están llegando ya dorados ¿Qué pasa si enfombras todo el piso? No pasa nada Te va a aumentar prestigio Pero queda bastante feo Las cosas como son Eh Entonces, nuevo piso ¿Qué puse? El bar, ¿no? Vale, hay que ampliar hacia aquí Habría que ampliar Y hacer una terracita, ¿no, chicos? Podríamos ampliar Textura de suelo Textura de suelo ¿Puedo construir ahí? Bueno, eso más que terraza Podríamos poner ¿Qué tal así? Una terracita, ¿no? Hay que poner aquí Luces Buah, un candelabro Alumbra todo Fino Y el bar Voy a poner el bar aquí Pero habría que ampliar también aquí Arcos en esta pared Bueno, puedo Quitar esta Y poner un arco, ¿no? Y poner También Eh, podemos poner un arco aquí En verdad Así, chicos Esto tendré que moverlo Porque está muy encajonado Dejaremos la escalera Aquí Seguramente Y tenemos ya Una pequeña terracita aquí ¿No? Vale Eh Podemos mover toda esta wea O incluso poner nuevas Vamos a poner una mesa larga Aquí Coño, qué susto Petit Blue le ha regalado Las uvas hardes Muchísimas gracias Petit Blue ¿Cómo hacemos esto? Tres arcos No, queda muy sobrecargado Con tres arcos, eh Con tres arcos Queda muy, muy sobrecargado En mi caso Muy, muy, muy sobrecargado Vale Eh ¿Qué os parece? Y aquí podríamos poner un algo Algún tipo de decoración Aquí Y podríamos poner Sí Podemos pasar alguna mesa De esta Pero yo creo que una Es suficiente ¿No? Esto no me convence nada Tío Esta mesa no me convence Chicos Bueno, ahora sí Es más simétrico ¿Qué tal así? Puedo poner otra banda O unas plantitas Tenemos un montón De plantas Cabrón Podemos poner una banda Esta mesa aquí No me gusta una mierda, eh Lo siento Esta mesa aquí De hecho Esta mesa te va a girar Nada, te va a girar A la mierda Aquí podríamos poner Plantitas Mira, podemos poner Incluso plantitas De De estas Así Esta zona va a ser Un poquito más verde Podríamos poner una banda De aquí De música aquí Y aquí unas plantitas O algo Lo que ya no me queda mucho De pasta, eh Estoy muy tieso Por ejemplo Puedo poner esta Así Y luego ya Espérate Ya las muevo, ¿no? Quita, coño Vale Es fino, ¿no? ¿Qué pasa, Ergo? ¿Cómo estás, amigo? Y la banda Podemos ponerla aquí Vale Bonito 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 Por ahora Esta mesa de aquí Además No le llega luz A tomar por culo Esto no le llega luz Eso porque he quitado Una antorcha, ¿no? Vale Vale Me gusta Me gusta Me gusta mi terracita, eh Habrá que poner más cosas Pero ya no tengo dinero Eso sí Están un poquito lejos Y supongo que Y supongo que los camareros Van a tener que pegarse Una pateada Mira los camareros Bien Bien 200 huéspedes al día Ya, chavales 10 decoraciones Eventos No sé cuántos Ya están Locos Te van a entrar ladrones Se van a escapar Se van a escapar sin pagar Por ahí Esto lo cambiaremos Lo ampliaremos hacia allí Ahí va un bar nuevo Ahí pondremos el bar nuevo La escalera al segundo piso Alfombras, decoración, luces Poco a poco Poco a poco Me gusta Me gusta, me gusta Me gusta lo que veo Esto Venga, fresas Coño, qué caro ahora ¿Por qué? Debería ir a por pollos Cocos Supongo que eso es para postres Y tal, ¿no? Oye, la mesa esta No la utilizan para nada Eh, power Level Hostia, el power es level 8 La gente no para Subir de nivel 1300 tengo ya Vale, de hecho Creo que voy a ampliar ya Porque me da un pocadito de toque Ver ese arco ahí Vale, un segundo, ¿vale? Esto lo quitamos Ponemos un arco Y vamos a cerrar Y vamos a poner suelo Bien Hostia, hemos gastado un montón Ah, bueno En recarga Salario Ok Está perfecto, ¿no? Aquí tendré que poner algo de luz No tengo nada de luz Y no me gusta verlo sin luz Me da No sé qué Me da otro candelabro El candelabro está roto, eh Todo lo calumbra, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya te linda Tienes algo en la estrella Aquí es los eventos Los eventos Quiero esto, eh Quiero mesoneros de élite, tío Quiero esto Compro un estante de especias Para la cocina Hostias Es verdad Que puedo decorar la cocina Mira, decoración para la cocina Tío, aquí No he puesto nada en la cocina Mira todo lo que hay Hostia, podemos poner bonita la cocina ahora, eh Y va a subir un montón el prestigio Aquí llegan tarde los camareros Me hace falta el bar Me hace falta ya el bar Vale Necesito el bar ya Porque fíjate lo que tarda en atenderles Es que están muy lejos La cocina, todo está muy lejos Pero bueno, los camareros no dan para más Me falta un camarero, eh Finfus Calienta que sales Bueno, no No me hace falta, en verdad, eh O sí Me hace falta un camarero Finfus, calienta que sales Mesoneros Atraes más gente, Finfus Ganas experiencia doble de rápido Una propina por cada bebida O tu estado de ánimo no sea afectado por la limpieza Son todos de nivel 8, eh ¿Cuál quieres, Finfus? Atrae a la gente Venga Brian Finfus Te bajo el sueldo, ¿vale? Vale, ya estaría No, no tengo el piso de arriba Estoy desarrollando el bar Porque para el piso de arriba Tengo que atraer a 30 dorados Y estoy atrayendo ¿Cuántos dorados al día? Cero Dos Uno Lo que voy a tardar En atraer dorados, tío Hombre, los dorados Los atraigo con un evento Que es este de aquí Este Solo me faltan Las vainas estas Que no sé cómo se llaman O sea, que tengo que encargárselos a estos Dos mil quinientos Vámonos ¿Quién ha subido de nivel? Ander Let's go Más rápido, Ander Venga Dos mil ochocientos tenemos ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer, chicos? Podemos decorar O cambiar cosas Ah, ya me acuerdo Sí Decorar la cocina, ¿no? Decoraciones Esto puedo ponerlo ahí Yo qué sé, tío Ahí mismo, ¿sabes? Mi momento Tienes que poner elementos en la pared Vale ¿Y esto qué es? Ah, es como un estante ¡Eh, qué guapo! Ahí, ¿no? Se superpone Ah, con la antorcha esa Pues pon otro Pon otro aquí Fino Lo que quiero poner Perdón un momento Que aquí queda algo vacío Y no me gusta Cocina Decoración Decoración Ahí mismo, ¿no? Un poco feo Pero Suelos, no Vale Eh ¿Qué es esto? Estante de especias Coño De la madre ¿Y esto? Lavado ¡Honda! Pero si hay cosas aquí que no había usado todavía Acepta que todos los espacios estén verdes en todos los pisos ¿Cómo? Vale Una sopa He puesto cosas que antes no estaban No sabía que tenía todo eso Uno de seis Caldero Capacidad 5-7 Para calentar sopa Hasta cinco platos Voy a poner dos calderos Supongo, ¿sabes? Así mismo Eh, la cocina Ahora parece una cocina De verdad El chef de piso uno No tiene suficientes calderos Para preparar todas las sopas del menú Cállate la boca, coño Hostia, mira Cuatro más y tengo Estos de élite Que no tiene suficiente espacio En las sopas ¿Cómo? ¿No tiene suficientes calderos? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio no hay? ¿Tengo que poner más calderos? Dos mil seiscientos de dinero Antes de decorar Fíjate todo lo que he gastado, eh Pero creo que vale la pena Vale, cocina Voy a poner otro caldero ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Ahí, simétrico Bien, ahora sí Bof Qué pedazo de taberna Me encanta este juego, cabrón Ahora voy a tener que gastar dinero Cuatro mil Hostia, ¿cuánto hemos aumentado el prestigio? ¿Puedo subir el precio de esto? Hombre, que si lo aumento Hombre, que si lo aumento Vámonos Hombre, que si lo aumento Puf La sala vacía Aquí va a ir el bar Que nos quedan dos Empleados raros El bar Y la La escalera Puede ser Sí El bar lo voy a poner aquí O aquí No, creo que aquí Sube de nivel Sube de nivel Sube de nivel Hostia, mira sopas, tío Guiso de guisantes Guiso de guisantes Bien Shaco sube de nivel Chaco sube de nivel Propinas Bien Joder, no hay suficiente Calderos No hay suficientes calderos Hermano ¿En serio? No hay suficientes calderos Me estás jodiendo Vale La cantidad de sopas Subí casi mil De prestigio Fue una locura Sí Vistex Sube de nivel Mira Tenemos el bar Ya Vale La escalera Chicos Vamos a empezar a hacer La escalera Poquito a poco Y entonces Aquí va a ir Un bar Vale Especial Así Y aquí hay que ponerle Barriles Hay que rellenarlos No puedo Espérate Vale Guártelo Para el piso de arriba El bar Las carreras Las pondré aquí Seguramente Algunos barriles Están vacíos Vale, no pasa nada Coño Cálmate Está bien así ¿No? No podré poner Barriles Arriba Pero la parte de arriba Es más para Coño Ah, claro Claro Tío Holy shit Claro Estaba pensando yo Que la parte de arriba Era para habitaciones Sí Ya me vinieron a robar Los barriles Bueno Si veo que me hace falta Si veo que hace falta Esto arriba Lo muevo Ya está No pasa nada No pasa nada Lo movemos Y listo Marklap Bien Marklap Buen trabajo Coño ¿Quién ha subido De nivel? Ah, bartenders Nuevos Mesoneros Vale Promedio De 1,3 Estrellas Para la comida 12 mesas 5 estrellas Con cualquier comida Vale Eso ya lo iremos Consiguiendo Poco a poco ¿No? Let's go La aventura ha fallado Pero si lo he hecho ¿Cómo que ha fallado? Si tenía como un 80% 80 y pico No me he fijado Como porque tengo Los viewers quitados O sea, no sé Cuánta gente hay O sea No me quiero preocupar Por eso No me quiero preocupar Por los viewers Porque me asusta ¿Qué pasa eh? ¿130 personas? Bueno Me acabáis de No joder Pero Me he puesto nervioso Ahora ¿Sabes qué pasa ahora? ¿Sabéis lo que me atormenta Ahora? El hecho de tener 130 personas Mantenerlas Que los que estáis ahí Los 130 Que estáis ahí Estáis aquí ¿Sabes? Que no digáis Nada Me piro ¿Sabes? Ahora eso me preocupa Más que tener Más gente Tío Me preocupa El hecho de Mantenerlos Que detenerlos Ahora Ella mismo Pues está nervioso Pero bueno Aguantaré Puede ser lo mismo De ayer Es verdad Volaré Cantaré Me falta un bartender Aquí ¿Quién quiere ser un bartender? Muchos venimos Por tus videos De YouTube e Indie Se lo llama Aburre verlo Grande Gamer Ese es el objetivo Ese es el objetivo Que odiéis el LOL Tanto como lo odio yo A ver Bartender Tendría que ser Petit Blue Que fue el último Que se suscribió Ah no mentira Petit Blue No se suscribió Le regaló Unas subas Ardes Espérate Se viene bartender ¿No? El estado de ánimo Disminuye Atrae más gente Gana experiencia Dos veces más rápido Vale Cuatro bebidas Seis bebidas Venga Espérate Anita ha subido el nivel Pa' vida Anita Cantaré Vale ¿Quién quiere ser bartender? ¿Quién quiere ser bartender? Jindo Venga Jindo Favoritismo por ser sub Un poquito Ah Dantesco También tengo que pillarle Por aquí En algún lado Dantesco Trabaja Ah lo que puedo hacer Es pillar guardias Me hace falta Un guardia Para el piso de arriba Yo se lo digo Suscribidos Que te pague más Maxwell ¿Por qué? ¿Eres especial tú? Vale Vamos a recargar aquí Hostia Lo que me ha costado eso Tú Me acabo de arruinar Vale Eh Vamos bien ¿No? Volaré ¿Cuánta gente atendimos? 91% de ocupación Y hemos bajado el precio Hemos subido el precio De las bebidas Enojados Ninguno Bien Gente me hago pis Es que no paro de beber agua Estoy nervioso Y tomo todo el rato agua ¿Sabes? Volaré 80 y pico Ha vendido algo por ahí Alguien Veamos en la botella Podría mirar aquí Esta botella ¿Quién ha subido el nivel? Río Por fin subes el nivel ¿No? Haz algo Coño Vale Muerte más rápido Crack Ahora vamos Ahora vamos a hacer pis ¡Eh! ¡Eh! ¡Mesoneros de élite! Empleado del mes Me han dado un logro Sube A nivel 10 ¿Qué pasa? Uy Los precios de aquí Es verdad No Pero esto afecta a todo Afecta a todo Escúchame ¿Pero qué son los mesoneros de élite? ¿Alguien lo sabe? ¡Élite! ¡Ah! ¡Coño! Que es un mesonero nuevo Ah, que es un mesonero nuevo ¡Hostias! Pues escúchame El mesonero de élite ¿A quién se lo doy? ¿A quién le doy el mesonero de élite? Gente Tiene que hacer aquí alguien Un bip Bestial de mi canal Lo subo Y se convierten en élite Al azar ¿Y cómo hago eso al azar, tío? ¿Cómo elijo al azar? ¿Qué se necesita para bip? Bueno Aquí la gente que es bip Es porque Han tirado de billetera Vale, ya sé quién poner Nah, ya sé quién poner Ya sé quién poner Perdón, perdón Citrito Venga No estaría Bueno Kuma El aladar No, aladar no Aladar no Al citro, venga Le sacamos un poquito del sótano Al citro Para que trabaje Vamos a recargar esto Y siguiente día, ¿vale? Gente Voy a hacer pipí Hostia, mira todo lo que hay aquí, chaval Mona Lisa Hugo Élite Chef Élite Pollo al infierno El nacimiento de Venus Voy a hacer pipí Vuelvo en un minuto Un segundo Vuelvo en un minuto Volare Oh Cantare Oh Volare Oh Cantare Gente Recordadme que mañana Recordadme que mañana limpio el baño Por favor Volare ¿Se me escuchaba cantar en el baño? Me lavo las manos Gente, me lavo las manos Me ahogo Me muero Eh, necesito Grande Necesito más de esto Venga, cien por cien Volare La sopa sube nivel Vale Se me escucha Eh, están llegando, eh Poco a poco los dorados Ayer llegaron Dos Coño Coño Que ayer hubo un noble Aquí Eh, ayer hubo una realeza Y nadie me lo dijo No me di cuenta Oye, ¿y cómo puedo ver A ver Configuración ¿Cómo puedo ver Quien es noble, tío? Sí, lo dijo alguien No le leí Lo siento Se te ve y se te escucha Volare Vale, se está yendo la peña ya Bien Tengo bastante plata, eh Vamos a cargar esto Cargar esto Vamos a cargar esto Y esto está perfecto, ¿no? Bien Y me sobra casi dos mil Pfff Qué bien me lo estoy pasando Estos días de indies Imagínate yo Gente, ¿os lo estáis pasando bien? ¿Jugamos al LOL luego o qué? ¿Unas ranquesitas luego o qué? Vino el rey Ni me enteré ¿Unas ranquesitas, chicos? Mmm Ah, perdón Muerte al LOL Eh, nuestro objetivo en la vida ahora Va a ser odiar el LOL Vale Debería ser esto Pero me faltan diez Espinacas Bolas de dragón No sé lo que son No sé cómo se llama eso No tengo ni idea Eh, vamos a cambiar las mesas ¿No? Creo que toca ya Vamos a quitar esta porquería Porque esto es una porquería Y vamos a poner Una buena mesa Pero No vas a ser de ese color Vas a ser Azul Porque caes del lado azul Hombre, igual ponerlo todo monocromático O sea, duocromático Es un poco XD, ¿no? Igual deberíamos poner más colores Chicos Verde Está guapo verde, ¿no? No, verde las de fuera La de los pobres Voy a poner las Negras Ya sabes que no Los negros, pobre Voy a quitar estos bancos mugrientos Asientos Asientos de calidad Y esta porquería la quitamos también Asientos de calidad ¡Olé! Vámonos La zona del nuevo bar Blanca Esta parte blanca Está verde La zona pobre Negra Y ya estaría Eh, podría poner un estante de músicos ¿No? Sí, ¿no? Volar El cuadro del barco está aquí Más esquinado No ¿A quién estáis tocando, bobos? Pero, vamos a ver Me estáis tilteando Me estáis tilteando Me estáis tilteando Focusean a la mayor cantidad De clientela Que no puedo, chicos Que lo estoy girando Pero son imbéciles Nos han salido especialitos Bueno, pues podemos hacer una cosa Podemos hacer una cosa Y es Ah, coño Bueno, igual son especialitos, tío Son tímidos Dejadles, coño Está en el menú de la banda Abajo Ah Gracias Gracias, gracias Gracias Eh, Austin Muchas gracias Qué grande, coño Vale Ahora la pregunta es ¿Hacia dónde queréis mirar? Así, ¿no? Vale A ver, hay que poner aquí Algo decorando detrás ¿Sabes qué podemos poner ahí? Unas plantitas colgantes ¿No? Fino ¿Qué se superpone qué, coño? Ah, que esta no es colgante ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Porque si lo lleno entero Quedará un poco rebuscado, ¿no? Mejor así, suelto Decoraciones O lo lleno entero A ver cómo queda Es que si lo lleno entero Va a quedar un poco aquí ¿No? Va a quedar muy feo, tío Así Un poco así salteadito ¿No? Nada Está bonito, chicos Está bonito Volar 5300 260 huéspedes Vienen 150 menos Por el precio de las bebidas Pero me suben los cojones ¿Sabes? Sube de nivel todo esto Aquí tenemos todo lleno Perfecto, tío Lo que hay que pedir es Ahí se van ya Coño Platos especiales O sea, comida especial Se están comiendo Los guisantes Y los guisantes Son para el evento Tus muertos, pisaos Quita el guiso Anda Que me estás comiendo Los guisantes Y son para el evento Vale Eh, ¿qué más, chicos? Seguimos cambiando bancos ¿No? Mugrientos estos de mierda Fuera Bancos mugrientos Bancos mugrientos Bancos mugrientos Bancos mugrientos Bancos mugrientos Asientos Vale, ¿no? Pinta las paredes Esas paredes son tan feas ¿Cuáles están feas? Hombre, están como sucias Es verdad Están bastante feas Uh, de piedra Qué bonito, ¿no? ¿Qué tal de piedra, gente? Bien, ¿no? Que no sea todo de piedra Pero es que, a ver El salón tiene Vale Fino Vale, el bar Así de maderita El bar de maderita Siguiendo con la temática Del propio bar La entrada De la... Esta Ah, qué bonito Así Los arcos Así ¿No, gente? Qué bonito Y aquí Piedra Madera está mejor Yo creo Fino Me gusta Me gusta mucho ¿Os gusta? ¿Os gusta? A mí me gusta mucho ¿Te querrías venir a decorar mi casa? Si no se me da decorar, en verdad A mí Se me da fatal Le puedo hacer algo al piso Puedo poner Un suelo diferente Al piso de fuera Que es empedrado Podríamos ponerlo de madera Bien, ¿no? Y este que es otro bar Y lo mismo Las paredes De madera Esta no Así ¿Qué tal? Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, tío Y ahora Esto Fuera Esto Fuera Asientos Soy gilipollas Seried Ahora Esta mesa hay que cambiarla, ¿eh? Es una peste de mesa Pero no me da el dinero Vale Qué bonita la taberna, chicos Esta mesa Igual la quito de aquí Pongo una decoración Unas plantitas Unas armaduras Hay que ir bien a algo, ¿eh? Aquí quedaría muy bien algo Una plantita, algo, tío ¿Sabes? Un estante de algo Una chimenea ¡Oh, Jesus! Una chimenea aquí atrás Detrás de los músicos Sería muy top, ¿eh? No lo hago Una chimenea Atrás de los músicos Eso sería muy top Bien Bien Hostia, olvidé tomarme la pastilla esta mañana, tío Bueno Me la tomo Bueno, podría ir por la pastilla ahora Estas mesas quiero cambiarlas también Y esta es una Esta mesa es una mierda Tengo que quitarlo, ¿eh? Podría poner hiedras por aquí También Vale Decoraciones Decoraciones Hiedra Así Qué bonito Qué bonita la terraza Qué bonita la terraza, tío ¿Podemos poner alguna Alguna alfombra? ¿Hay alguna alfombra que encaje bien aquí? Quedó good, ¿no? La pastilla azul La pastilla para la garganta Que tengo las amigdalas pochas De tanto comer Debería poner aquí Esto Y también Fresas Y queso La terraza ha quedado muy bonita, tío Muy, muy bonita Sencilla Minimalista La alfombra no me convence, ¿eh? Esta alfombra no me convence, tío ¿Puedo decorar la otra? ¿Puedo decorar esa alfombra? Finish painting No Eh, ¿por qué estas mesas no están llenas? 8 de 9 ¿Cómo que 8 de 9? Ah, ¿por qué no he puesto por aquí De este lado Bueno, 8 de 9 No importa Mejor así ¿Qué te parece, Missy? Bonito, ¿verdad? Volaré Qué bonita mi taberna, tío Deberíamos pintarla por fuera, ¿eh? No sé qué color usar, ¿eh? Ah, no sé qué color usar por fuera No Faltan colores aquí Bueno El de madera lisa Me convence más por dentro que por fuera, ¿eh? Y este color aquí Esto hay que cambiarlo, ¿eh? Vale Bien Perfecto Vamos a rebastecer los cajones La bebida Bebida ¿Y cuánto queda de investi... Uh, quedan solo 17 dorados ¿Cuánto han venido? Ha venido una de realeza No lo he visto Me lo he vuelto a perder Gente, me lo he vuelto a perder El de la realeza Mark Lab Vale Eh, pero esto nunca... Debería haber más eventos Estaría va a poder que hubiese más eventos En plan que venga alguna bruja O un caballero No sé, tío Estaría guapo, ¿sabes? Alfombra cuadrada pequeña ¿Dónde? ¿Aquí? No, prefiero circular Básicamente porque es mucho más simétrico Yo creo Circular Eh, eh, versión... 1.0 Vale Quiero poner aquí La chimenea ¿Dices esta? Ah, pero muy chiquita ¿La de vaca? No, la de vaca no me gusta nada, eh Nada, voy a dejar esa Austera Sencilla Está bien Voy a poner aquí una chimenea Que va a quedar... Ya voy a... Ya veréis Va a quedar guapísimo La de vaca aquí No es mala esa, eh 16 Uf Gente, se viene un nuevo piso, eh Más huéspedes Objetos de cocina Barril de almacenamiento Hotel Buah, se viene calentada, eh Aquí una alfombra de vaca Aquí Es que la alfombra de vaca no me gusta, tío Vale, decoración La chimenea Fino, ¿no? Puedo poner cuadros Ahora que os acabo de leer Decoraciones Cuadros Escudos Unos cuadritos Eh, un cuadrito aquí Un cuadrito Una rueda de esta asquerosa Fina, ¿no? Esto no me mola, tío Un cuadro de una chica Aquí, su sobrina Bien La sobrina de De Powell No queda para nada bien Pero oye Yo que sé Se siente orgulloso De su sobrina Seis mil seiscientos Trescientos huéspedes Creo que me faltan mesas, eh Creo que empiezan a faltarme mesas Mira, vine uno de reales y no lo vi Ocupación promedio 95% Total de asientos Setenta y cuatro O sea, ha venido menos gente De la que puede venir en el día ¿No? Eso quiere decir que me faltan mesas Entiendo que me faltan mesas Vale, hagamos una cosa Vamos a mover Estas mesas aquí Vale Y la escalera en espiral Aquí Esto es una porquería No quiero esa porquería de mesa Vale Y ahora que ganamos más espacio Aumento el costo de la bebida Claro Venga, Powell Un abrazo, tío Los poderes tienen mejores texturas Y mejor definición Que los meses Eso es verdad Vale, entonces Esto podemos moverlo Incluso así Y quedaría así Mucho mejor ¿Verdad? Ese power con otra sub antes de irse Muchas gracias, lindo Puto amo, coño Grande power, joder Mucho mejor Y ahora la escalera espiral la pondré aquí No he puesto mesas nuevas Bueno, de hecho puedo poner una mesa nueva aquí Vale Está mucho más bonito, ¿verdad? Está guapo, chicos Porque ya no se puede ampliar hacia ningún lado Solo hacia arriba Ya solo puedo ampliar hacia arriba Buen ardo, buen ardo, chicos Y la escalera en espiral la pondremos aquí No sé qué tamaño tienen la escalera en espiral Vale, perfecto Completado con éxito Completado con éxito Completado con éxito Vámonos Una alfombra larga en el medio de las mesas altas Aquí Una alfombra larga aquí, ¿no? Que lleve hacia allí Escúchame, qué bonita está ahora, ¿no? Poco a poco Poco a poco Va cogiendo forma Va quedando bien bonita ¿Puedo hacer el evento de los dorados? Puedo hacerlo Pero me merece la pena Creo que debería Dejar que esto termine solo Y luego utilizar el evento de los dorados Con esto ¿Sabes? ¿Me explico, no? Para no desperdiciar Porque aquí solo me faltan 15 Y desperdiciaría Desperdiciaría a todos los demás Entonces Espero Vale Subimos el precio de las bebidas Dice por ahí Venga Venga Bien No, pero el evento es un solo día Citro O sea Realmente El evento es para acumular esto Porque van a venir 40 Hasta luego Som sort, tío Cuídate El evento es para conseguir esto Únicamente O sea Lo más útil Lo más esencial ¿Cómo puedo saber Si uno es de la realeza o no, tío? Debería haber algún indicador En la cabeza ¿Sabes? Aquí debo poner más decoración Oye, mis empleados están felices A todo esto Están todos de puta madre Menos under Venga Venga, ya está Joder Sube nivel Sube nivel Vale Pues poco más, ¿no? Podría poner un caldero más Ponerlos todos No hace falta realmente Y... Ya está, tío Hombre, puedo poner una mesa mejor Podría poner una mesa mejor Y quedo con esta de 8 Porque no quiero venderla Coño ¡Pum! Venga, chaviza Un abrazo, tico Eh... Vamos a poner negra Y un par de taburetes Aquí Y aquí Esto voy a ponerlo Dejarlo comprado ¿Y qué hago con esta mesa, tío? Hombre, esta mesa puedo dejarla aquí Mientras tanto, ¿sabes? Hasta tener la... La escalera O puedo venderla Al carajo No sé qué hacer con ella, ¿eh? Es que no veo dónde ponerla La puedo poner aquí Mientras tanto La puedo dejar aquí Mientras tanto, ¿verdad? Sí Vamos a utilizarla Vamos ¿De qué parte de España soy? Complicada pregunta O sea, he vivido La mayor parte de mi vida en Tenerife Y ahora estoy viviendo en Toledo Bueno, casi a la mancha Sirve solo postres Durante un día ¿Hacemos eso? Lo de los postres Postres Voy a hacer eso, ¿eh? Lo de los postres Para quitarme esa misión ya Para el siguiente día Si me lo acordáis, lo hago, ¿eh? O sea, si me lo recordáis, lo hago No han venido nuevos dorados La taberna Está espectacular La taberna, ¿eh? Aquí pondremos más bancos Para que se aproveche Está preciosa la taberna Con el mojón Que era al principio, ¿eh? Vale Vamos a poner asientos Pa, 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 pa Coño, no puedo Ahora Aquí Señor ¿Cómo? Aquí Pound, pound Pound, pound No tengo suficiente dinero Que necesito para el evento El príncipe 22.500 de prestigio 10 cocos Y una receta que no tengo Vale Vale, asientos Esto por aquí Y ahora Las banquitas Estas de aquí Listo Bien, ¿no? Guapo, guapo, tío Qué guapa está la taberna Qué guapa está la taberna, tío Creo que me hace falta otro camarero, ¿eh? Porque veo que se acumulan muchas cervezas Y muchas bebidas Voy a contratar otro camarero Bueno, espérate No, tampoco, ¿eh? No se está acumulando tanto No se está acumulando tanto Bueno, también porque es el último Bueno, porque se está yendo la gente Está quedando muy bonita, sí No es rebuscada, ¿sabes? No es No es para nada así Buah, estrafalaria Está muy bien Esto está bien Vamos a reponer la comida Venga 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 ¡Ay, los postres! Vale No sé si cuente ahora Igual no cuenta Porque lo he desactivado El mismo día Pero bueno Por probar Hay que probar Recuerda que ahora solo... Sí, es verdad Pero bueno Ya lo he hecho Si no funciona en este día Funcionará el siguiente ¿Tarta de fresas? No, claro que sí Es un postre ¿Postre? Postres ¿Portes principales? ¿Sopas? Está bien ¿Contará teniendo bebidas? Sí, porque las bebidas No puedes quitarlas Las bebidas no puedes quitarlas Tendrías que venderlas Gente Voy a por la pastilla Un segundito Dadme 30 segundos No, gracias No, no, no No, no No, no No, no No, no No No, no Buenas tardes Buenas tardes Vale Ya está, medicado ¿Estamos bien? Mira, ah no, 1.67 Vale, esto no es Demoré 48, gente, os he fallado Os he fallado Sí, sigo grabando O sea, voy a grabar hasta que deje de grabar Buena Toma Solo postres En verdad Realmente Fijaos en una cosa Servir, por ejemplo Un único plato Haces que ese plato suba rapidísimo de nivel ¿Entendéis? Si haces muchos platos a la vez, suben más lento Pero bueno, me da exactamente igual Voy a servirlo todo Y ahí irán subiendo poco a poco Y... Esto está bien Esto está bien Esto está bien Está todo perfecto, ¿no? No me hace falta dinero para nada Hombre, ¿puedo cambiar? ¿Qué puedo cambiar? Decoración Cuadros ¿Qué pongo, chicos? Ha venido uno dorado nuevo Especial No puedo poner nada En cocina lo he puesto todo Luces Decoración Tocha Así que sea cara Un puto telescopio Vale 500 Vale 3000 el telescopio Me voy a poner un telescopio Con todo mi polla, coño Me voy a ponerlo aquí Mira, un telescopio para allá 3000 Ah, que apareció ahí Vale 3000 un telescopio Estoy borracho, ¿no? Cambiar las dos mesas grandes No, porque Quiero aprovecharlas ¿Sabes? O sea, si las cambio Esta tendría que venderlas Y las quiero aprovechar Para el piso de arriba Entonces cuando ponga el piso de arriba Coño Merlin Cuando ponga el piso de arriba Las muevo Sí, ya puedo empezar a ahorrar Realmente ya puedo empezar a ahorrar ¿Quién ha subido de nivel? ¡Eh! Citrox Elite Ah, claro Es verdad Alguien está triste Joder, río Lo que pides, cabrón Venga, dale Hay un evento De la visita de Merlin ¿En serio? El telescopio El telescopio puede dar cuánto te quiere O de guayer Sí El only pisador Mola un montón el nombre Decidme que no Vale, podemos pedir cosas Cocos, por ejemplo Que me va a hacer falta Hostia Hostia, pero falta aquí Hostia A ver, inténtalo Inténtalo, crack Dios Como sube el dinero Tío Como sube el dinero Qué locura Pero los 14 Que me faltan Aquí no llegan ¿Cómo podemos hacerlo Para que lleguen esos? Tendría que hacer esto Tío, obligatoriamente A ver, podemos hacer eso Y luego podemos volver a hacerlo No pasa nada Sí Voy a hacerlo, ¿vale? Es que si no Vamos a estar así hasta mañana, tío Vale Vamos a recargar las cajas de comida Vamos a recargar el alcohol Y se viene ventito El evento de los caballeros Celebración de victoria de batalla 40 huéspedes dorados Y me han dado mil Me doraron un poco las amígdalas, chicos Pues entonces cuando pase el día Ya tendremos el nuevo piso Y organizaré otro Para buscar más judías de esas Alubias, lo que sea Ha subido de nivel Los guisantes Y aquí Somer ha subido de nivel Ocho bebidas a la vez Necesito judías Tengo muy pocas ¡Eh! ¡Momento! Gente Esta mesa es negra No, esta mesa tiene que ser blanca Y esta es blanca también ¡Claro! A juego con la zona ¡Ah! Tengo que cambiar estas también Y ponerles un mantelito verde Debería haber una velocidad mayor ¿Quién ha subido de nivel? ¡Grand! ¡Uh! Está en level 9, eh ¡Eh! Power está en level 10 Pero claro No puede ser épico todavía Elite, lo que sea Tienes que mandar a los aventureros Para rotar las misiones ¿Tú crees? Vamos a hacerlo entonces Me han dado un logro Desbloquear el segundo piso Vale Pues vamos a hacer esto Chicos Tenemos el segundo piso ¿Dónde lo ponemos? Vamos Uh, en espiral ¡Eh! ¡Qué pequeñita! ¿Dónde la puedo poner? Ah, puedo ponerla aquí En la cocina No, está todo activado Está todo activado Vale ¿Y cómo construyo en el segundo piso? O sea, pues se gana un montón de dinero, eh ¿Cómo va a lo del segundo piso, tío? Ah, mira, aquí Chavales ¡Ups! Vale Me está gustando, eh Así queda mejor, ¿verdad? Decoraciones Y ahora Hay que desbloquear el hotel Los 100 para borracho Pero te hay que poner suelo Que si no, queda esto en el aire, ¿no? Vale, ya cambiaremos el suelo No pasa nada Ya cambiaremos el suelo No pasa nada Perfecto, ¿no, chicos? Hostia Hostia Tengo que poner Ventanas No, no me gusta esa Voy a poner una ventana encima de las otras Aquí no hay ventanas Qué bonito Qué bonita queda No, hay que ponerle algún puto pilar No me jodas Bueno, pues así Bonito, ¿no? Bueno Bonito ¿Hay un fuego en el piso 2? Ah, que no hay Vale, vale No, no Que no hay Especial Vale Pon eso ahí Mientras tanto Ya estaría ¿Mark Lab? Bien, coño Eh, tengo que darle nueva Tengo que darle nuevo a Mark Lab Coño Receta nueva Tengo que darle nuevo equipamiento a Mark Lab Sopa de champiñones No tengo ninguna level 5 Esta está a punto, eh El pan Se te va a arrumbar No se me va a arrumbar, chicos ¿Cómo se va a arrumbar? El 6 del piso 1 Tiene suficientes calderos Bueno, ahora les daré Completado Vale Tres cocos Menú El pollito sube de nivel Renca sube de nivel Vale Me falta calderos, eh Vale, te voy a para los calderos Aquí, construcción Cocina Calderito Ya está, tío Los 6 calderos Qué pesado, loco Río sube de nivel ¿Cuánto gasto al día? Tampoco tanto, eh Salario 600 Músicos 400 No gasto nada, tío Gasto mil y pico Sube los precios No puedo subir más los precios O sea Creo que me bajaría como 80 esto, eh 40 Ah, una locura 40 personas, ¿sabes? Estoy orgulloso de mi taberna Las alfombras están un poquito Pochas, pero ¿Os gusta, gente? Fachera, fachera, eh El color de fuera no me mola mucho Pero bueno Vale, ¿qué estamos haciendo? Esto, ¿no? Más huéspedes al día Podemos hacer los investigadores Vale, pero huéspedes al día Podemos hacer un evento Para que vengan este, por ejemplo Y lo completamos rápido, ¿no? Venga Me estoy calentando, eh, Hunter La zona de arriba va a ser el hotel Donde la gente viene a dormir Sirven solo sopas durante todo un día Vale Recordadmelo, ¿vale? Hacemos lo de las sopas Más dinero La cosecha Un cuadrito Esto me va a dar un montón de reputación Baldosas nuevas Cuadros, cuadros Chef de élite Receta, receta La Mona Lisa Vale Sopita Hola, sopita Dormir u otras cosas Correcto Afollar Éxito Éxito Y éxito Uff Mil setecientos doce pollos Che, estás loco Aventura por aquí Aventura por allá Estos serán los del evento Sí, ¿no? Estás impresionado La verdad que me ha quedado bonita Las cosas como son Quizá esto deberíamos echarlo un poco para allá Porque sobresale aquí Pero bueno, tampoco está tan mal Ah, es mañana el evento, claro Así que ya cuando empiezas a generar tanto dinero Los recursos ya no son un problema, ¿eh? Ha sido nivel under Platos principales Vale Gana más de cuatro mil trescientos en un día Sopitas, chicos Postres, fuera Platos principales, fuera Fuera, fuera Solo sopas Solo sopas Vale Dale Vale Vale Bueno, seiscientos litros De cualquier bebida Cinco estrellas Con cualquier comida Sopas durante todo un día Vale Poco a poco, ¿eh? Todos los huéspedes atendidos Cuatrocientos Bien Y completó la investigación No, no puedo subir precios Si subo precios Se me va a todo el mundo Necesito más ¿Cómo el río cocinero? Triste, estaba ahora El huevo estaba triste Ya estás contento, ¿no? Jindo sube de nivel Servir bebidas rápido Estamos finos, chicos Espero que el directo de hoy No se amplíe más Porque me está doliendo la garganta Vale Ya me está pasando factura Por eso no dejo de beber agua Porque me está doliendo un montón Pero bueno, aguanto Por ahora aguanto Juega de sí De hecho está en el canal Legal En el canal De YouTube Están las seriedades Un cocinero para cada cosa No es mala idea Tengo tres Así más o menos Así más o menos, ¿no? Mira, completamos esto Más huéspedes por el día Investigadores Ah, que no me he fijado Mira, estos son azules Y estos son rojos No me había fijado Como mola Eso me gusta, ¿eh? Eh, ¿por qué no ha funcionado Lo de las sopas? ¿Por qué no ha funcionado Lo de las sopas? Ah, porque igual Era un evento Y en ese evento Era un evento de Ah, de nada Agua limonada Igual porque era un evento Ah, porque Claro Solo era bebidas, ¿no? Si es el día del evento Vale la pena que sean Solzó Porque tiene mucha relevancia Parece que tiene cierta relevancia Pero Vale Vale, lo completaré aquí Investigadores Hay que hacer El evento tocho, ¿eh? Me faltan 20 Joder, necesito 20 Tengo 4 solo Bof Eh, 8 Ha fallado Vale 100% ¿Qué pasa? Ah Qué susto, coño He escuchado como un rugido Hostias Se me acaba de quemar Todo, tío Se me acaba de quemar Todo, chaval Vale Esto es fuera Me cago en la puta Ahora le voy a cambiar también La alfombra Que creo que era esta Y la mesa Las mesas caras, tío Bueno, butaquitas Que son baratitas Está bien Y esto Bueno, no No son muy caras Está bien Vale, está bien El puto fuego, chaval Me da liado que flipas, ¿eh? El telescopio No, el telescopio no Cabrón El telescopio está perfecto No me jodáis El telescopio está bien Ya, pero es que el candelabro Ah, es que tiene Ah, tengo esto pocho Ah, pero son el piso de arriba No, a ver La probabilidad es bajísima, ¿eh? El candelabro ahí alumbra Que te cagas Pero igual Bueno, no importa Si se quema esto Las mesas Es súper reemplazable No pasa nada En el segundo piso No tengo puesto nada todavía Quiero poner el hotel Porque no sé cuánto Cuánto ocupa el hotel El hotel está aquí O sea, no sé cuánto Ocupa esto Más una cocina Uh, por el piso de arriba ¿Qué pasa? Ah Vale, solo sopas Conseguido Y aquí sube de nivel Anita sube de nivel Ocho bebidas Una crack Y... ¿Hay que rellenar cosas? Hay que rellenar Me dejo toda la pasta Perfecto Dinerito Y... Sirve solo platos principales Vamos a hacerlo también Platos principales No Estoy haciendo Bien ¡Viene! Está carrileando Está carrileando la vida Me ha afectado algo El incendio Me ha bajado ¿No? Había... Era doscientos y pico ¿Me ha afectado en algo? Ah, que no hay músicos Claro Es que no hay músicos Un promedio de 2,5 Gasta más de 3.500 en un día Vale, necesito más alubias Por favor No tengo dinero Vale Y así vamos a hacer el evento Para completar Los investigadores Los músicos murieron Deja tu prime Para que Heria no vuelva al LOL Buen mensaje, Facer Quizá no es el todo efectivo Pero... La intención cuenta ¿Puedo planearlo ya? 20 No Te voy a esperar el día siguiente No puedo ver Quienes son dorados Ni quienes son reales Tío Level 3 El bistec Sigo sin saber Si la propina Es para mí O se la quedan Los camareros Para su felicidad ¿Sabes? Ya comí No he comido No tengo mucha hambre Pero ahora iré a por un Un platito de cereales ¿Qué pasa, Maki? El borracho del pueblo Eh, faltaría un juglar ¿No? O algo así El tonto del pueblo Que va por ahí animando a la gente El color de sus cabezas ¿Seguro? Vale Ya estaría Gasta más de 3.500 un día Pues vamos a hacerlo Vamos a gastar más de 3.500 ¿Cómo lo hacemos? Sustituyendo estas mesas de mierda Vale Y ponemos mesas guapas, guapas Toma ya Y aquí vamos a cambiarlas de color Bueno, esta se va a poner azul Y así queda todo rojo y todo azul Y esta negra ¿Qué tal, chicos? Que me haya más dado Voy a aportar Eh, quiero ahora Cereales Sí, cereales con lechita ¿Qué pasa, Spimerac? Y... Toma La cosecha Cuadro nuevo Cuadro nuevo, mis panitas A verlo 300 de prestigio Esto es como para la cocina, ¿no? Aquí, mira Ole Ahí está Está perfecto Y ya está, ¿no? Activo todo otra vez Next day Marklap Marklap un pro, cabrón No se le cuela una, ¿eh? Un guiso guisante 25 veces 800 litros de cualquier bebida Vale Vale, pues el evento de mañana Va a ser Los caballeros Y así terminamos los investigadores No queda mucho, ¿eh? No queda mucho, ¿eh? Puedes hacer tres pisos Tres putos pisos Un berlín verde Este es de la realeza El tercer piso Lo vi En el tercer piso Pongo una mesa De cuatro personas Y ya está Cuadros de waifus Eh... Barras de pole dance Cuartos oscuros Droga Un gato Negro Y la entrada Va a costar cinco mil El río se calienta Con cinco subs El río se calienta Con cinco subs Me duele la garganta Gracias, río No, si no A ver, no es porque esté cansado Ni nada A ver, voy a comer ahora A ver si se me... Alivia un poquito esto Me he tomado un antiinflamatorio De todas formas, ¿eh? Gracias, río Por esos cinco subs, coño Muchas gracias, joder Vale, en el piso de arriba Necesitamos un bar Necesitamos una cocina Arriba hace falta cosas, ¿eh? ¿De qué parte de Nelife eres? Yo vivía en... En Añasa Vivía Porque ahora estoy en... Estoy en Toledo En Castilla-La Mancha En un pueblito En Castilla-La Mancha Claro, mis padres Mi hermano y tal En... Mi padre en Añasa Mi hermano en... Tacoronte Joder Muchas gracias, río, tío Muchas, muchas gracias, lindo Déjate de regalar subs Y vente para acá Ayúdame con el setup, anda Voy a por un tazón Sí, me mudé Me mudé hace un año ya Gente Si me perdonáis Voy a por un tazón de leche con cereales ¿Vale? Vuelvo en un minutito Bueno, primero ¡Vuelvo en un tazón de leche con el municipio! Sí, en un tazón de leche con elIT gente Creo que se llama Chifita Vuelvo en un teléfono No, Tazón de�o Que Gracias. Buenas tardes, perdón. ¡Hostia, dos mil pavos! Buenos días. ¿Qué tiempo hace por aquí? 21 grados ahora mismo. Ahora mismo 21 grados. Investigadores. ¿Puedo contratar investigadores? Coño. ¿Quién quiere ser un investigador? Spimerak. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo Que poner escritorios De investigación ¿Dónde está eso? ¿Qué es eso, gente? ¿Alguno es un permón? Aquí, para los empollones Vale, voy a contratar Tres investigadores, ¿vale? ¡Hala! Tres investigadores Espimera Espimera Hunter Hunter ¿Y este? Venga, Alfredo Pa' vira, Alfredo Haz algo, coño Vale Mira, ahí están Ala, a trabajar Pelotudos de mierda Está todo cargado Recargar Recargar Ya estaría Me falta phaser, es verdad Escucha, pero ¿cuántos puntos me da Al día? Esa gente Shima Y phaser ¿Puedo pillar a más peña? ¿A cuántos puedo tener? 64 puntos por día ¡Hostia! Son muchísimos En verdad Es un montón Espérate Vamos a pillar Otro puto empollón De estos, ¿no? Vamos a pillar Otro empollón Toc Ahí Vale, me falta un empollón Espera Hay que poner a phaser, tío Y luego pongo a... Se me fue el nombre Ashima Clientes Venga, phaser ¿Con doble zeta? Venga, trabajad un poco, ¿no? O sea, espabilad Coño Os doy de comer ¿Qué más queréis, coño? Venga Soy un poquito Racista Porque estoy discriminando A viewers de suscriptores Con los nombres Lo siento, chicos Estoy priorizando a suscriptores Lo siento Soy un poco racista Espero que sepáis perdonarme Oye, si le subo el sueldo A esta gente No trabajéis más rápido O sea, trabajéis igual No subo nada Tengo que cambiar las mesas de fuera Ah, es verdad Bien visto Gracias Depende de cómo termine la partida A ver cómo están Aquí falta alguien ¿Dónde vais? Se están tomando descansos Pero ¿Quién os ha dado permiso a descansar? Os voy a bloquear la escalera ¿Puedo bloquear la escalera? Para que no bajen ¡Toma! ¡Pan a nivel 5! Una comida a nivel 5 Falta luz en el segundo piso Por culo Ahora les doy luz Chicos El pocito de leche que queda al final Bueno, no puedo enseñarlo El pocito de leche que queda al final Que ha absorbido todo el sabor de los cereales Esto es la hostia Vale Vale, escenao Vale Puma Baldosas Nuevas Nuevas Mira, han venido 7 dorados Flipas Gente, tengo mucho dinero Vamos a ponerles aquí una lucecita o algo, ¿no? Pues esta peña está oscura Una lucecita Vamos a ponerles un candelabro, tío Que queda más cool Ya está O sea, ¿qué más coño queréis? Vale Esto está todo perfecto Todo perfecto ¡Ay! Las mesas Uf Casi, chaval Vale ¿Qué hago? Estas mesas Para arriba Ok Mesas tochas Seis solo Vamos a poner más bancos Que las ocupen enteras, loco O sea, queda guay por un solo lado Pero hay que ser prácticos, tío ¿Y esto deberíamos moverlo? Nah, así se va a quedar Aunque si se prende en fuego esto Me quema todo, ¿eh? Posiblemente Y esto le vamos a cambiar el color Verde Vale Y ponemos gente Ponemos mesas arriba La escalera ¿Qué pasa con la escalera? Hay un banco de escuadrado Es verdad Bien visto, coño Bien visto, coño Joder, bien visto, tío Gracias Vale ¿Qué más hacemos? Platos principales durante un día Defíndete de los ladrones una vez Ah, Mark Lab Armadura Y... Joder, está fuerte, ¿eh? El Mark Lab Platos principales ¿Dónde era eso? Aquí Postres fuera Esto fuera Vale Platos principales Vámonos Esto pega mucho panchazo a porros Correcto Eh, ¿cómo está? Oh Fíjate que inconscientemente he puesto La misma cantidad de mesas Bueno, aquí hay porque están estas pequeñitas Pero son dos 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 y dos Y aquí dos también De forma totalmente inconsciente, ¿eh? Vale, ¿qué estamos desarrollando? Ah Esto Vale Los músicos están al revés Ah, están al revés porque son imbéciles Ahora Unos banquillos frente al bartender Aquí Aquí no pueden estar No No puedo ponerlos ahí porque están Las camareras No cabe ninguna mesa aquí Asientos ¿Pero se puede poner algo que no tenga mesa? ¿Puede la gente comer en la barra? No puede, ¿no? Uy, mesos circulares Me acabo de dar cuenta que hay mesos circulares Vale, espérate Pescado ¿Sabes qué podemos poner aquí? ¿Sabes qué podemos poner aquí? ¿Qué os parece? Otra aventureros arriba Para que busquen más comida Ah, es verdad ¿Puedo poner otra aventureros? ¿Se puede poner otra aventureros? Igual no, ¿eh? No Solo una Una de una Hombre, aquí hay un perchero Para que la gente Deje los abrigos ¡Coño de la madre! Que puedo poner cortinas ¿Y las puedo pintar? ¿Las cortinas? Me ca... No, no puedo Bueno, un poco pocho ese color, ¿no? ¿No le puedo cambiar el color? Son los muebles privados ¿Le puedo cambiar el color? A ver ¿Cómo se hace? No entiendo No entiendo Que ya lo he hecho Lo de picar la cortina, coño Es lo primero que he hecho Color negro La cortina No funca, gente No funciona Ahora que tengo puesta Coño, aquí está ¿Qué no hace? No funciona No sé cómo se hace Igual que las mesas No me sale Mira Decoración Uy, ¿esto? Estandarte No sale No sale Para cambiar el color Qué pena, ¿no? Vale, déjalo así morado Parece un poco carnaval, ¿no? Esa cortina No, la cortina ¡Escúchame! Fino Vale, ya está Voy a poner otra cortina Aquí Decoración Cortinita Blancas Hay una cortina Hay otra ahí Vale, pues algo lo había dado Debería poner Ventanas Aquí, tío ¿No? Un par de ventanas Aquí, loco Una aquí Y otra aquí Vale Y ponemos Dos cortinas ahí ¿No, chicos? Decoración Cortina Pam Pam Y hacemos así Las ponemos rojas Finísimo Espectacular Espectacular Vean las cosas que te faltan Para poder hacer el evento de Berlín Las cosas que me faltan Ah, Berlín el mago Este Vale Pero me faltan 15.000 Bueno, los tengo ya casi Tengo Para la reunión pirata La fiesta temática vikinga Y casi Berlín el mago, ¿eh? Estamos avanzando muchísimo, tío Qué guapo, tío Espérate Entonces me faltan ventanas aquí Me faltaría una ventana ahí, tío Vale Construir Ventana Ventana Una ventana ahí también Perfecto Aquí me faltaría una ventana Pero creo que no puedo ponerla, ¿verdad? No ¿No puedo poner una ventana Detrás del cuadro? ¡Ah, que sí puedo! Pues la voy a poner Versual nabo A ver Tiene que quedar simétrico, tío Vale Y aquí quedaría bien otra ventana, ¿no? No, porque no encajaría bien Así mismo, chicos Las escaleras están aquí Vale Esto ya estaría Platos principales Vamos a volver a poner todos los platos Bueno, todos 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 Y creo que ya, ¿no? Voy a rellenar los cajones La bebida Vale Eh, baldosas nuevas Mira Qué bonito Qué bonita Qué bonita, ¿no? Gloria Artowska Vale Debería empezar a poner Cosas arriba ¿Qué pasa si subo el precio? Vamos a averiguarlo Me baja muchísimo No, no he contratado a Georgie Vale Bueno, aventureros Eh Mil cuatrocientos Los pollos estos Buah Pero no llegan, ¿eh? Me falta mucha fuerza Tengo que esperar Que vengan más Aventureros, ¿eh? Me cago en la ¿Dónde? ¿Es aquí? Me cachis en la mar saladita Espérate ¿Quién está más cerca? Rápido Se me han quemado Se me han quemado La mesa Me cago en Dios, tío Ay Una mesa cara, tío Se me ha quemado una mesa cara Una banquita Que me da igual Esto me da igual Esto me da igual Se me ha quemado una cara, tío Bueno Cosas que pasan Cosas que pasan Cosas que pasan Está bien Tengo dos cuadros gratis Ya los puse Ya los puse, chicos Gratis Uno de uno y uno de uno Están puestos ya Que son este de aquí Y este de aquí Este está muy bonito, ¿eh? Mira la calidad de esos cuadros, ¿eh? Bastante de locos Aquí arriba Hay que hacer cosas, tío El hotel Podemos dejarlo por aquí Podemos hacer dos habitaciones De hotel Y aquí unas mesitas Con una cocina Aquí hay que hacer algo, ¿eh? Sí, sí Son cuadros reales Siete alfombras Sirve sopa solo un día Definite de ladrones una vez A ver Aquí hackeando el juego, ¿sabes? Y ya que la tengo puesta ¡Dos ladrones! Coño, no he esperado dos ladrones ¡Eh! Se está poniendo complicado ya, ¿eh? El segundo piso debe ser el VIP El último, ¿no? El último piso Tengo... ¡Uf! La del pirata todavía no puedo hacerla Me faltan 30 carnes Tengo solo 10 Y aquí me faltan 40 Tengo 0 Y Merlin Me faltan pescados El Mark Club está... Va con la polla fuera el Mark Club Sin ninguna duda, ¿eh? Mira, podríamos poner arriba Aunque van a tardar bastante Supongo que los empleados en llegar y tal Podemos aprovechar estas mesas Pero a ver Imagino que los empleados van a tardar en venir aquí A servir, ¿sabes? O sea, si suben Igual me va a hacer falta más meseros Pero bueno, ¿puedo ganar dinero con estas mesas? Las tengo aquí abandonadas Y puedo ganar dinero con ellas Bueno, si no llega ya lo acomodo Intento que sea simétrico Solo tienen el piso asignado Ah A ver Piso para servir Vale Pues eso es un poco putada Porque tendremos que poner arriba empleados Y la cocina Hostia, pues arriba no puedo aprovechar el espacio Lo que sí puedo hacer es arrastrar un poco estas mesas para allá Y poner una más grande aquí Puedo arrastrar estas dos casillas Y quitar estas pequeñitas ¿Cuánto queda para el hotel? Coño, ¿me quedan dos nada más para esto? Un raro Una cocina extra Para el piso de arriba Que rápido me sube el nivel de comida, tío Vale, fuera todo el mundo Ay, no No aproveché esta gente Bueno, vale Hotel Chicos, hotel Vale, paso uno Construye una habitación con una puerta y una ventana Ve a la tienda del hotel Compro una cama Un armario y un elemento de decoración Espera que lleguen los clientes por la noche Vale Pues el piso de arriba Full hoteles Chicos, yo creo Y tendremos que poner a un empleado arriba Para que el limpie Supongo Marklap Te ha ganado Un ca... Qué guapo El Marklap El Marklap Es todo un raid boss Mira eso Es todo un raid boss El cabrón Vale Esto hay que aprovecharlo, eh Completado Tenemos carne Fantástico Nos hace falta Más carne Vale Para ir haciendo los eventos ¿Vale? Nos falta del pirata Nos faltan 10 Para el pirata Que vienen 120 raros Dorados, perdón Ah, pero me falta la receta El jamón ahumado Que el jamón ahumado Estará por aquí, ¿no? Dios bendito ¿260? Poseer 62 sillas Vale Te lo hago ahora mismo ¿Cuántas me faltan? Me faltan 6 Asientos Supongo que ser... Esto cuenta, ¿no? Trucando el juego Solo postres Cualquier evento una vez Solo sopas Bueno, ¿os decidís o qué? Venga, mañana todo postres Luego voy a jugar otro juego No sé, cuando acabe este tiempo Es que... Quiero llegar al final de este juego Quiero llegar al último evento No sé cuánto tiempo me va a llevar Igual me lleva 20 horas ¿Cuánto me va a llevar Llegar al último evento? O sea, llegar aquí El festín del rey y la reina Me gustaría llegar aquí, ¿sabes? Hacer esto Igual me falta mucho, ¿no? Sobre todo por el tema De farmeo de misiones Un guardia para el piso Arriba también Sí ¿Alguien ha subido? Ah, los tontitos estudiando Estos, ¿no? Vale, entonces Esto van a ser dos habitaciones Vamos a hacerlas de una vez ¿No? O dos Dos, dos Vale Y esto es puerta aquí Puerta aquí Y puerta aquí Simétrico, papá Bueno, da un poco de toque Pero bueno La ventana La puerta ¿Por qué me han bajado A los huéspedes? ¿De qué trata el juego? Es un Simulador De taberna Medieval Literal Vale Estamos bien, ¿no? Preparado cuenco de pollo 23 veces No puedo hacer eso Claro, tengo que farmear Estos puntos Yo estos puntos Los he dejado En plan de Bueno, ya me los iré sacando Pero es que tienes que sacarlos tú Ver las misiones Y las vas sacando Es que si no No voy a llegar a esto nunca Y luego esto Y luego 420 400 para el rey La receta para el rey ¿Sabes? Vale, quiero terminarlo El hotel A ver cómo es Igual cerramos Ya el juego ¿Vale? Sí, las habitaciones Pueden hacerse de 2x2 Pero es que arriba No me caben 2x2 A menos que habría hecho Pan, pan, pan No, no caben No, una más grande que otra Ya está Pero a esta le falta una ventana A esta me va a hacer falta Una ventana Da un poco de toque así Pero Buah, daría todo el toque Si pongo esa alfombra ahí 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Dorados, dorados Estás fumando porros La más grande más cara Ojalá se pueda hacer eso Vale, mira Tenemos ya las habitaciones hechas O sea Ahora hay que comprar Camas Guardarropas Misceláneo Una cama Tocha Tocha, papá Vale Encima aquí Debajo de la ventana Bueno, espérate Puedes decorarla también Mira La cama Debajo de la ventana 2,50 A la noche Y si pongo más camas ¿Qué pasa? Coño De la madre Y el guardarropas ¿Para qué es? Armario enorme No ha subido el valor No le ha subido el valor ¿Y esto? No sé lo que es Claro ¿Y ahora cómo hago Para que la gente Venga aquí? Necesito un guardia Leopoldo No me ha dejado ¿Por qué no me ha dejado? Mientras tengas uno No me deja Vale ¿Cómo hago para que la gente Para que la gente Suba a dormir aquí? Ah ¿Cómo? Lo necesario Para que cuente Como habitación Esta habitación No contiene Ninguna decoración Ah Entonces vamos a ponerle Eh Una estrella Me han dado un logro Vamos a ponerle Una alfombra Esta que es full Así rosita Del amor No, esta Vamos a ponerle En el centro De la estancia Es aquí Luz Candelabro Eh Espérate un momento ¿Y esto? Esa lucecita roja Full porno ¿Qué puedo poner En el centro De decoración? Voy a poner un guardarropa Aquí en todo el centro Dos estrellas ¿Cómo? ¿Cómo subo esto, tío? Precios Un columpio Mesita de noche Dos ventanas Todos los requisitos Para tres estrellas Cumplidos Chimenea Bañera Espérate Mesita de noche Vale Esto es una mesita de noche ¿Verdad? Voy a ponerlo aquí Todos los armarios Son tres estrellas O más Entonces esto no me vale ¿Tengo que poner una de estas? Que no, gente Que en Michelin no puedo Que tengo que desbloquearlo No tengo mesita de noche Hasta luego, Chima Ah, tengo que esperar A desbloquearlo Vale Bueno, ya que lo he puesto Lo puedo mover de sitio 500 la noche Es como muy poco, ¿no? ¿Cómo que tartas? Entonces eso es un lío, tío Esto va a ser muy largo ¿Lo dejamos por aquí o qué? ¿Cuánto llevamos? Cinco horas Grabando esto Me he calentado otra vez Tío, no me doy cuenta, ¿eh? No me doy nada de cuenta De cómo pasa el tiempo Súper porno esto, ¿eh? Mesita de noche ¿Dónde está la mesita de noche? Mobiliario de hotel pequeño Claro Wow Pero es que te tiras aquí la vida Bueno Gente, lo dejo por aquí, ¿vale? Creo que ha estado De puta madre A partir de aquí Como que se vuelve más lento, ¿no? O sea, al principio El grindeo es rápido Avanza súper rápido Pero una vez llegas aquí Hombre, también Te digo una cosa Que es que no estoy haciendo eventos No estoy prestando mucha atención A los caballeros de exploración A las misiones Tampoco le he puesto mucho empeño Si tienes todo eso en cuenta Y lo haces rápido Creo que puedes avanzar rápido Pero oye Juegazo Me ha quedado una taberna Me ha quedado una taberna súper bonita ¿O no? Bueno, me despido, chicos Voy a poner aquí el ending Despedidos en el chat, por favor La gente que está en YouTube Vente a Twitch Tienes enlace en la descripción Todos los días Juegos indies A tope Como un puto enfermo Perdonad Espero que lo hayáis disfrutado Dejad un like Gente, ¿se ha gustado o qué? Sí, aquí ya no se juega en LOL Aquí ya se juega en full indies Venga, chicos Un fuerte abrazo Voy a poner el ending Y vengo, ¿vale? Besitos Chao Subtitulado por Jnkoil